Arriba los corazones Buenas noches Ya llegamos, Juli te estrené toda una semana Que lindo, como la paso esta semana? Ay la verdad que la pasé muy bien Después de los dos días que tuvimos de esa maratón Estuve otros dos días durmiendo Gracias a Dios que estamos en cuarentena Ya estamos recuperados porque vamos a hacer un programa en vivo Para vos Por supuesto que tenemos de todo, vamos a jugar un montón Porque hay premios ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a charlar con Víctor Egevia Aparte de los premios hay un pozo acumulado de 16 mil pesos Hay tres juegos para llamar ¿Usted sabe donde hay que anotarse para jugar a los juegos contivos? Por favor dígamelo, las redes Era para que lo diga usted Él siempre me quiere tirar la peor parte El 9.com.ar Se meten en la web o leen el código QR que está ahí Le sacan fotos, está del otro lado Acordate, wewewe Wewewe El 9.com.ar Y si no el código QR que está ahí Le sacan fotos con el celular Y automáticamente entran a nuestras redes Para poder participar de los juegos ¿Cuánto hay del pozo acumulado? 16 mil pesos ¿Para quién quiere ser millonario? Y es que es un montón Y además vamos a recuperar Porque tenemos un archivo increíble Acá en Canal 9 Aquí vamos a hacer un recordatorio Ay, el señor Enrique Pínquico Me gusta mi mamá De chica me lleva a verlo Por Dios En realidad más que un homenaje Son los momentos más lindos O algunos de los momentos lindos De la carrera de los actores Sí, nos metemos en el archivo Y entramos a sacar las latas como locos Y además tenemos Del doctor Sergio Niek Todas las recomendaciones Porque usted como padre ¿Y cuándo mando a mi hijo al medio? ¿Cuándo llamo a emergencias? ¿Cuándo lo llevo a la guardia? Es un tema Ni uno como grande quiere ir Si tiene algo Yo no voy Yo si estoy mal Que me quedo ahí ¿Qué? ¿Usted tiene? Llama a la ambulancia Por favor Si yo estoy mal Ahí quedaré Pero no me preocupa Bueno Yo me voy a jugar Usted no sé a dónde va ¿En serio? Me voy a jugar a piedra, papel y tijera Ok La gente ya está llamando ¿A dónde va a llamar? Yo voy a llamar a la gente que está jugando Perfecto ¿Y la gente de dónde se comunica? El 9.com.ar Pero usted tiene un TikTok Con Belu Lucio me parece Bueno Que la está esperando Así que vaya usted para allá Yo me quedo acá con mis amigos Ven Hola Me pongo lejos de esta mujer Porque vieron que es un obelisco Mide 2 metros 15 Está en zapatillas Yo estoy en tacos E igual me saca 15 cabezas Pero no me importa nada ¿Qué vamos a ver? Lo que importa es la actitud Actitud es lo que En esta vida todo Toda actitud A mí me sobra actitud y voluntad En la vida Muy bien A mí la voluntad Que me estaría faltando En este momento Claro Fue furor en las redes En TikTok Que hiciste vos Y que hizo Julián La semana pasada El sábado estalló El domingo estalló Y toda la semana La gente estuvo replicando El zapito tan conocido de Juli Pero ¿Qué? Te vengo a contar Que es una de las aplicaciones Que más está surgiendo En este momento Que más seguidores Están teniendo Más usuarios Y hoy traje unos TikTok Muy copados Para que veamos Con todos juntos Así que vamos a verlos Uno por uno ¿Lo entendiste? ¿Sí? ¿No lo entendiste? No Es un challenge Es un challenge Que está muy copado Hay mucha gente Que se está tomando Para mí el challenge Es el que se llevó Por la maestra Que bueno no importa Después le explico Tiene la muchica para todos Tus redes sociales ¿Cómo? Es el Instagram De Carolina Papaleo El Instagram Es Carolina Papaleo Ahí está Carolina Papaleo Arroba Carolina Papaleo ¿Cómo es que en Twitter? Soy arroba caro papaleo Te cuento que me pasó Belu ¿Qué pasó? Me escribió en Instagram Una que tiene como Instagram Caro Papaleo Y me dijo Gracias a Dios Lo leí Que te abriste una cuenta Y me metí en la cuenta de ella Papaleo ¡Basta turca! Y me abrí la cuenta de ella Y dice No soy la actriz En el perfil se puso No soy la actriz Porque no tenías cuenta de Instagram ¿Ves? Entonces ella se creó Como una fan tuya Se creó la cuenta Y todo el mundo La etiquetaba a ella Por favor Bueno, ahora que tenés cuenta Le tenés que dar mucho contenido Vamos con el segundo video De TikTok A ver 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Tenés que hacer así Después ponerte así Y después así Y después ponerte así Bueno ¡Uh! Pobre hermano, pobre hermano Ese TikTok es tremendo Pero pará No te quedes ahí Tengo más TikTok para mandarte Dale, dame otro Te quería ver, Esperancito Cocinando, maldito criado Apúrate, que tengo hambre ¿Qué habrá pasado después con ese cuchillo? Ah, no sé Pero maldita criada El viejo, es un tape viejo Sí, sí, lo conoces Para mí es súper actual Sí, maldita criada, obviamente Otro chai, te muestro el último, Karol Perfecto A mí me mata porque lo quiero, lo quiero, lo quiero Pero la cuarentena está haciendo estragos en la gente ¿Por qué? Si la tiene clarísima Darío Barás Hay un montón de seguidores del TikTok, es espectacular Pensé que ibas a decir cualquier cosa Me asusté, dije, son las nueve de la noche Y los chicos todavía no se fueron a dormir Y esta chica dice, la tiene, no, ya está, se terminó, ya pasó ¿Qué vamos a hacer ahora? Y bueno, vamos a lo tuyo, chicos Ahora sigue, creo que es Juli ¿Eh? ¿Yo? No, no ¡Es nuestro! ¿Qué hay que hacer? Tiene que hacer Una cosa en vivo Tiene que hacer y se me fue Es en vivo Hoy estoy a gas, hoy está Espero, ayúdame No puedo con todo esto Escuchame, yo quiero hacer un TikTok con Karol No, no vas a hacer ni medio entre los dos Olvídate, olvídate Pero no importa Cállense los dos Porque me tienen harta como los chicos Se callan la voz Pará, Belú Pará, ¿cuál es el TikTok que vamos a hacer? ¿Tenemos el original? Sorpresa que voy a explicar yo Porque entre los dos no pueden hacer uno Vamos a hacer un TikTok Yo a esta edad Diciendo TikTok No importa No quiero hacer la publicidad de las pastillas Que para mí eso era el TikTok TikTok vamos a hacer Con una voz en el teléfono Yo lo estuve anunciando Con mis redes Así que ¿De qué se trata esto? ¿Vamos a ver un TED? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver un TED porque a mí me lo están contando Es nuevo para mí No, sí, ya sé Nunca vi eso Me dice que no sabía ni cuál era la novela Pues yo era muy chica ¿Qué tiene que ver, mi amor? Yo a San Martín no lo conocí Si es que se los han de googlear, querida Por favor, el TED quiero ver Uy, qué alegría En serio ¿La señorita Nélida qué va a decir? Ah, pero pará Yo mi parte ¿Y quién hace de iglesias del actor? Y acá traje un actor de primera Categoría Ferbo Ah, entonces pará En las casas van a tener que buscar a alguien Que les haga de... No, no, no Ferbo entra Y también te viene al cara Y en las casas cuando van en el TikTok Buscan a alguien Claro, más vale Más vale que sí ¿Cómo es la letra? Uy, qué alegría Qué alegría ¿Qué va a pensar la señorita Nélida? Más o menos Más o menos, sí Bueno, la de tres Yo te digo un, dos, tres Hoy estoy media como Desayuné líquido de freno Pero no importa Vamos a salir Sí, arranca o no arranca ¿Listo? ¿Preparados? Va Ay, qué alegría ¿Pero qué va a pensar la señorita Nélida? Buenísimo Un aplauso Chicas, por favor Ya está, ya está subidísimo Ya está subidísimo Hay que pagarme el bolo, eh Dios mío Ya está en la red de Canal 9 oficial Así que pueden ingresar Hacer el TikTok Y bueno, después lo vamos a estar viendo Durante otro programa Por favor Y ahora sí Me parece que Julián está ya listo Para jugar Es imposible que te quiero Ay, me agarraron bailando El cumpleo de sábado a la noche Yo bailo siempre La gente se anota en el 9.com.ar Y juega por dinero Le vamos a dar plata a los que ganen Por eso alguien está en línea Pero en línea que lo podemos ver y todo Porque va a jugar al piedra, papel o tijera Hola Buenas noches ¿Cómo te va, querido? Hola Juli ¿Cómo estás? Todo bien, Hugo ¿De dónde sos? Bien De acá de Villa Crespo Perfecto ¿Y con quién te está tocando pasar la cuarentena? Estoy solo No La cuarentena la paso solo No, ¿hace 50 días que estás solo? Sí, pero puedo salir Tengo el permiso Ah, bueno En el taxi Así que puedo salir Perfecto Bueno, Hugo Es muy fácil jugar a piedra, papel o tijera Acá tengo 10 tijeras Tengo 10 piedras Y 10 papeles Lo que voy a hacer es mezclarlos Y vamos a jugar a piedra, papel o tijera Si al mejor de 5 Si vos sos el mejor de 5 Ganás Si soy yo, perdiste Y si llegás a ganar Para llevarte la plata A los 5 mil pesos Te tengo que hacer una pregunta Para censurarme Que no sos un troll Que no sos un robot Porque hoy la gente miente, ¿viste? Parece gente Pero son trolls Son robots Bueno, muy bien Yo ya elegí acá Vos me tenés que decir Piedra, papel o tijera Papel Hugo elige papel Y yo elegí Papel Empate Así que por ahora Nada Vamos con la próxima Piedra, papel o tijera Piedra Hugo eligió piedra Y yo acá tengo Papel O sea que te gané Te voy ganando yo Pero no importa Es al mejor de 5 Piedra Papel O tijera Piedra Y yo tengo Papel Ya está No me podés ganar Por más que ganes las dos que vienen Hugo Me da pena Porque yo quiero que se lleven la plata No lo puedo lograr Bueno, Hugo No sé No sé qué alegría darte Perdón Señor ¿Puedo empatar? No diga las cosas mal Pero si empata ¿Qué hacemos con la plata? Vamos a media Gana él No se arranca Dios mío Bueno, me ponen ahora como regla Que si empatamos Ganás vos Yo no sabía Pero mejor Me alegra Tenés que ganármela dos veces ¿Está bien? Piedra Papel o tijera Piedra Tijera Nunca la había usado Te pido por Dios Ya perdió el participante Perdóneme Señor Pero si es empate No ¿Qué? Igual te cuento Habías perdido 23 veces Piedra Vos ganaste dos Si él ganó una Presta la tensión Me cambian las reglas Y no me vuelves loco Gracias igual Un placer Bueno Hugo No te pude dar ninguna alegría Por lo menos querés Mandarle salidos a alguien Alguien que te esté mirando Eh... Sí Le mando un beso grande A mi familia Que hace rato que no la veo Bueno Ya si tenés Claro Porque vos podés salir Pero tu familia no Y mirarla por el portero eléctrico Es divertido Bueno Hugo Que tengas una feliz cuarentena Y que la pasemos lo mejor posible Te mando un besito Chau La gente se anota en el 9.com.ar Ahí el código QR también Que ustedes sacan foto Ingresan a la página Y yo me voy a aprender mejor Las reglas de esta Porque no las tenía bien claras Ahora ya las aprendí El doctor Sergio Neck Nos desazna De qué va a pasar Con los próximos días de cuarentena Y cómo actuar con nuestros hijos Adelante doctor No importa Juli Las reglas están para romperlas Inventar unas nuevas para el juego ¿Qué nos interesa? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Alguna de reglas? Algunas hay que cumplirlas Algunas hay que cumplirlas Y las estamos cumpliendo muy bien Muy bien Y tenemos que seguir así Bueno y hoy ¿Qué nos trajiste? Hoy vamos a ver ¿Qué es? ¿Por qué motivos Sí o sí Tenemos que llevar a nuestros hijos Al pediatra? Porque los padres Las madres llaman A ver Mi hijo tiene fiebre Tiene esto Tiene lo otro Y la verdad que yo no quiero ir a la guardia Porque en la guardia está el virus Y yo no sé qué hacer Bueno las guardias están para eso Están para las urgencias Entonces vamos a ver Las recomendaciones Que emitió La Sociedad Argentina de Pediatría En sus redes Que invito a que sigan Acerca de ¿Por qué motivos Tenemos que llevar A nuestros hijos a la guardia? Entonces vamos a empezar Por la primera causa Que es por lejos La causa que preocupa mucho A los padres Y que es la fiebre Si mi hijo tiene fiebre Y puntos suspensivos Y a eso le tenemos que sumar Unas cuantas cosas más Por ejemplo Tiene fiebre Y tiene menos De tres meses de edad Los bebés recién nacidos No tienen el sistema inmunológico Muy bien competente Se comportan como inmunodeprimidos En algunas cosas Si tiene fiebre Hay que llevarlo a la guardia Si o si Aparte para los padres primerizos Le cuento porque bueno Yo tuve uno solo Así que fui madre primeriza Y cerré ahí la fábrica Ya en un contexto normal Como este de pandemia Ya que el chico tenga fiebre Uno como madre Empieza como a estresarse Porque te parece que Te va a caer Se te va a caer El edificio entero Dice que No llamaste nunca al pediatra Y mira tiene fiebre Y tenés que esperar 48 horas Debe estar incubando algo En los menores de tres meses Eso no corre Tres meses con fiebre Va a la guardia Si tiene fiebre Y tiene una enfermedad previa Por ejemplo Esperemos que no Nació con una cardiopatía Alguna enfermedad metabólica Tiene una enfermedad previa Bueno Tiene que ir a la guardia Si tiene fiebre Si la fiebre se acompaña De dolor de cabeza intenso O vómitos Hay que ir a la guardia Si tiene dificultad para respirar Está muy agitado Y en esto vamos a hacer Una diferenciación Cuando uno tiene fiebre Respira más rápido Si claro Claro Entonces ¿Por qué está respirando rápido Por la fiebre? Le doy un antitérmico Baja un poquito la fiebre Y respira normal ¿Por qué respiramos más rápido? Porque aumenta el requerimiento metabólico Cuando uno tiene fiebre El corazón late más rápido Y uno respira más rápido Es así Entonces Le doy un antitérmico Baja la fiebre Y respira normal Si respira Sigue respirando rápido Tenemos que ir a la guardia Si a la fiebre Antes dijo El dolor de cabeza En los bebés Es un poco difícil Determinar Si lloran Y uno no sabe Por qué Están llorando Por eso En los bebés más chiquitos Porque ahora yo estoy hablando De los más grandes Pero los bebés más chiquitos Es fiebre Y un llanto persistente O que empiece con Mucho decaimiento Rechazo del alimento O los vómitos continuos Y si a la fiebre Se agrega Pérdida de conciencia Y algunos movimientos extraños Puede tener una convulsión febril Y puede ser Por movimientos repetitivos O por rigidez O que los ojitos Se le vayan para atrás Estas causas de fiebre Fiebre y Algunas de estas cosas Tiene que ir a la guardia Vamos a la siguiente Que es los vómitos A ver Si tiene vómitos Y Es un bebé recién nacido Que aparte de los vómitos Vomita O sea que vomita mucha cantidad No que refluja Tiene un poquito de reflujo Sino que vomita mucha cantidad Si los vómitos son verdes Marrones O con sangre O si a los vómitos Se agrega confusión O antes había tenido Un traumatismo de cráneo Traumatismo de cráneo Que luego empieza a vomitar Hay que ir a la guardia La tercera Si está agitado Y a la agitación Se le suma Que se hunde acá A ver Así Se hunde acá O la nariz hace esto O Entre las costillitas Se hunde Se hunde La piel Y si uno escucha Que respira así Hay que ir a la guardia Y algunos tipos de lesiones Por ejemplo Quemaduras Traumatismos de cráneos graves Electrocusión Por supuesto Injeción de tóxicos Y esto es muy importante En todos los envases De productos de limpieza Está el teléfono De La Instituto Nacional De Tóxico De toxicología Se puede llamar ahí Pero Si ingiere una pila Botón La de los relojes Esto puede ser gravísimo Hay que ir a la guardia Sí o sí Y ahora tenemos Y siempre tenemos que tener cuidado Con los chicos Con el tema de los elementos De limpieza Aumentó muchísimo La cantidad de lesiones Porque yo por ejemplo Ahora porque no tengo Tengo un señor grande De 21 años Pero digamos Yo tengo Productos de limpieza Los rebajados El alcohol y todo Por muchos lugares de la casa Sobre todo al lado de la puerta En el piso Claro Los chicos tienen acceso Más rápido ahora En casa lo que no tenemos que hacer Está terminantemente prohibido Poner productos tóxicos En los envases De gaseosas O de bebidas Que los chicos Toman habitualmente Porque ellos no saben leer Los más chiquitos Y no van a saber Qué es lo que tienen Perfecto Después Algunos signos en piel Como moretones espontáneos Manchitas en la piel Que cuando uno estira la piel No se van O cambia de color Y algunos Algunas cuestiones Que tienen que ver Con el comportamiento Y esto sí vamos a hacer Un parate Y explicar Porque uno dice No, está deprimido No lo llevo a la guardia Bueno Algunos tipos de depresión Sí tiene que ir a la guardia Más que nada Cuando está muy angustiado O muy angustiada A esto se acompaña Deseo de terminar con la vida O llanto continuo Rechazo el alimento No quiere salir de la pieza Todas esas cosas Que tienen que ver Con depresión intensa Tiene que ir a la guardia ¿Qué me contó Doc Antes de salir al aire? ¿Qué le está pasando Un poco a los chicos? ¿Están estresados? Bueno, es que los chicos Están con muchas cuestiones Que tienen que ver con estrés Estamos viendo los pediatras Muchas regresiones En los chicos Chicos que usaban Habían dejado el chupete Y volvieron a usar el chupete Habían dejado los pañales Y volvieron a los pañales Habían dejado de dormir En la cama con los padres Y vuelven a eso Chicos que se brotan O que tienen reacciones extrañísimas Y no le encontran Ninguna causa Y no hay causa Hace 50 días Que están encerrados en casa Igual por suerte Ahora van a poder salir A dar una vuelta a manzana Una vuelta a manzana Una vez por semana No es mucho Pero es paulatino Ah, es una vez por semana Es una vez por semana Yo entendí que era por documento Entonces que aunque sea el papá Un andía Y la mamá el otro Yo tengo entendido Que es una vez por semana Y otra cosa Después se lo pregunto a Anita Que estamos viendo mucho Para ir terminando Es lo que se llama Debut diabético Un niño o una niña Que empieza con mucha sed Orina mucho Y se está deshidratando Y tiene muchas ganas de comer Tenemos que ir a la guardia Estos tres poli Polidipsia Que es mucha sed Polifagia Que es comer mucho Y poliuria Que es orinar mucho Así todo Ojos hundidos Llantos sin lágrimas Mucho decaimiento Estos son signos de diabetes No podemos Porque están llegando chicos A la guardia Con debut diabético Ya muy avanzado Si algún papá O alguna mamá Ve esto Tiene que ir a la guardia Ahora ¿Cómo ir a la guardia? Y ese es el tema Claro No podemos ir En transporte público En lo posible No podemos Entrar a la guardia Más de uno Por chico Tiene que tener barrijos Y tiene más de dos años Y tiene que tener Alcohol en gel Si un adulto O un chico Toca en alguna superficie Hay que después Lavarse con el alcohol Con gel Y hay que tocar Las superficies Con la mano No la hábil Sino con la otra Para mí la zurda Porque si yo me llevo La mano a la cara Sin darme cuenta Voy a llevarme la mano Con la derecha Yo por lo menos Entonces tocar todo Con la zurda Apretar botones Abrir manijas Y después siempre Alcohol en gel Perfecto Lo de los barbijos Lo explicamos la semana pasada Así que si se lo perdieron El doc lo tiene en internet Busquen el programa Que explicó Cómo ponerle los barbijos Y que los chicos No se asusten Le cuento que parece ser Que es una vez por semana Pero después a Anita Se lo voy a preguntar mejor Bueno Y ahora nos vamos A una muy linda entrevista Adelante Gracias Caro Yo todavía estoy intentando Aprender a jugar al piedra Papel o tijera Que se me trabó un poco Pero ya lo voy a entender Y después de escuchar A Sergio Ennie Me siento ya un pediatra Pero no se haga el pediatra Hay que saber para eso Él nos estuvo asesorando No para que nosotros Nos hagamos los pediatras Sino para que realmente Más o menos Tenemos una idea De cómo actuar Frente a una necesidad De nuestros hijos Y la verdad que sí Además hay muchos Papás del otro lado Bastante preocupados Con este contexto de pandemia No queremos ir los grandes Como decíamos al principio Imagínate llevar un bebé Un chico que uno dice Y si me pasa algo a mí Si le pasa algo al bebé Bueno En casos extremos Como dijo el Doc Que tienen que llevarlo a la guardia Bien Y hoy nos vamos a meter En la casa Porque está todo el mundo En su casa Del señor Víctor Heredia Buenas noches Víctor ¿Cómo te va? Hola Julián Hola Carolina Qué gusto saludarlos Muy bien por suerte Qué bueno que te enganchamos En tu casa Porque sábado a la noche A lo mejor te había sido De boliche Debes extrañar tus salidas artísticas Me imagino Sí Como todos los artistas Nos agarró a nosotros Primero que nadie En el rubro trabajo Es una profesión Que obviamente Nos obliga A juntar a la gente A tener un conglomerado De gente Lo que provocaba Un riesgo muy grande De contagio Así que fuimos los primeros En salir de la cancha Y me parece Tengo la sensación De que vamos a ser Los últimos En volver a entrar Sí, aparentemente sí ¿Qué fue lo primero Que te impactó? ¿Cómo te fuiste acomodando? Porque hay gente Que cayó a la semana Otros enseguida Entendieron que iba a pasar ¿A vos qué te fue pasando Con esto del confinamiento? En principio Creo que lo mismo Que a todos Uno siempre tiene la esperanza De que este tipo De situaciones Nada Se vaya rápidamente Desaparezca rápidamente Pero con el correr De los días Empezamos a comprender La gravedad De la situación Sobre todo Al ver La tabla De contagiados Que presentaba China Después Obviamente Empezamos a enterarnos De que esto Ya era Muy serio Muy grave En algunos países Como Italia En Europa Como Alemania Como España Tengo muchos amigos En todos lados Y ellos me iban contando Y alguno me decía Cuídate negro Porque esto es muy serio Esto es muy grave Así que empecé A darme cuenta De a poco Supongo como a todos Y a habituarme Y a sentirme seguro ¿No? Verdaderamente tranquilo Frente a la directiva De un Estado Que evidentemente Hoy por hoy Está presente Y contame Por ejemplo Para todo lo que es La componer Está bueno Uno se Tiene que estar solo Tiene que estar ¿Hay algún Alguna similitud En esa situación Para componer Del confinamiento Que estás teniendo Ahora ahí en tu casa Te fluye más Te parece que ese lugar Es un espacio conocido Lo que está fluyendo Mucho en casa Es Lo siguiente Y hago Y pongo dos puntos ¿Por qué no aprovechas Y arreglas la ventana? ¿Por qué no aprovechas Y arreglas? No, mi amor Ya que estás en casa No, ya que estás en casa No soy plomero Y electricista Soy una regista Pará, te conviene Salir corriendo Y arriesgarte Yo le estoy diciendo A todo el mundo Cuando me pregunta esto Algo muy rápido Y muy sencillo Estoy más cerca De la caja de herramientas Que de la guitarra No, no Pero te pasa Que te agarra Ganas a la noche A la tarde En el momento Que te inspirás O pasa al revés Que decís No, voy a componer Cuando termine esto Ahora No me dan ganas No me surge No me pasa Te voy a ser sincero No, ahora no No me surge Estoy leyendo mucho De verdad que Estoy muy apretado Con la familia Con mi mujer Con mi hijo Camilo Que es quien vive aquí Con nosotros Y esto me da Otras oportunidades Que nuestra profesión Y ustedes lo saben Mejor que nadie No nos da Que es la del tiempo La de tener la posibilidad Claro De disfrutar realmente Y de bajar los decibeles Viste De la premio cotidiano De que tengo que ir A hacer una nota Que me voy de gira A que hora viene el micro A que hora sale el avión Todo eso Hace de golpe Que uno le pierda Un poco La visión Al afecto Al amor Al cariño Y A lo profundo De esas relaciones Y yo estoy recuperando eso Te digo Y me satisface Y me da una felicidad Muy muy grande Que bueno Que puedas Que sea algo introspectivo Y que no lo vivas Como una prohibición Más allá que no podemos Sino que le estás encontrando Una parte positiva A esto Yo creo que a todas las cosas Aún las peores Hay que buscarles En definitiva Lo positivo Si no te llevan por delante Y esto que es realmente Muy serio Muy grave Para toda la humanidad Seguramente Nos va a hacer reflexionar Y yo creo que hay que buscar Ese espacio de reflexión Para entender Lo que hemos hecho Y lo repito Lo que hemos hecho Con este planeta Y ver como Cuando nosotros No estamos De que manera maravillosa El planeta Empieza a revivir Hace un ratito Veía por ejemplo La aparición De un ave Que se suponía Extinguida Que es el águila De cola blanca Que apareció Lo mismo pasa Con los canales De Venecia Los que tuvimos La oportunidad De ir a esa maravilla Y verla en vivo Sabemos Que no es idílica Venecia Porque los canales Tienen feo olor Etcétera Bueno ahora eso Ha desaparecido Hay delfines Este Nadando en esos canales Hay una cantidad Maravillosa Este Y enorme De especies Reapareciendo Incluso en las calles Yo tengo A mi amiga Ana María Piquio Bueno entonces Le mandan muchas fotos De Italia Y me mandó Unas fotos de Venecia Que parecían postales Porque uno no está Acostumbrado a ver El planeta sin gente Menos los lugares turísticos Te cuento una cosa Juli Sí Él dijo que estaba Lejos de la guitarra Pero parece que Mientras habla con nosotros Está cerca ¿Está cerca la guitarra? Que lo quiero decir Por la Ah Esta es la venganza De la caja de herramientas Claro Claro Y además es la típica Que viste cuando te dicen Contate un chiste Si contas chiste Cantate algo ¿Tú cuántas canciones compusiste? No llevo Te voy a ser sincero Más o menos Llevo la cuenta Pero son más de 400 Por ahí anda 400, 500 Yo después te voy a contar una historia Una anécdota Con mi padre Y con vos Y entonces Tenemos una Sí ¿Qué ocurría? ¿Cuándo fue que compusiste Mara? Y que nos cantes un ratito Y que nos cuentes Un poco la historia De esa canción Uy Mara En realidad no la compuse Hace tanto tiempo Es una canción que En un momento determinado Grabé con Con el nano Serrat Este Perdón Y es una canción que Vos sabés que Algunas cosas que pasan Con las canciones Son increíbles Es una canción Que yo compuse Para mi mujer Que se llama Marisa Y no le gusta que le digan El diminutivo Mari Este Y de golpe Cuando la empecé a cantar La gente la ligó Inmediatamente A mi historia Porque mi hermana Desaparecida Se llamaba María Cristina Así que Cuando yo la canto La canto pensando En Marisa La gente la escucha Pensando en mi hermana María Cristina Increíble Y el nano El nano Serrat la canta Pensando en su madre Porque en catalán Mara Quiere decir madre Así que mira Cuantas cuestiones Existen alrededor De esta canción Bueno ¿La vas a cantar ahora? Sí Vamos ¿Un pedacito? Sí Sí Los primeros diez minutos Nada más Ya sabemos Donde están Las cosas muertas Esos rostros de asesinos Que regresan A explicarnos Que jamás Hicieron nada No sé bien No sé bien Donde poner Tanta tristeza Hoy tratemos De olvidar Tanta mentira No quisiera No quisiera darte Un beso Con tal pena Que presientas Otra vez Esas heridas Destilando su dolor De cosas viejas Mara 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 Déjame sentarme aquí A pensar tan solo en vos A mirar en tus ojos Estrellas 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 Más grandes El sol Mara 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 Déjame sentarme aquí A pensar tan solo en vos A mirar en tus ojos Estrellas Más grandes El sol Qué hermosa Qué grande Aplausos Impresionante Para ser breve La anécdota es Que mi papá Un desubicado Como siempre Año 78 Muy complicado En la Argentina Me lleva a ver a mi Adictor Heredia O sea No era el momento No era la persona indicada En la UV Me estaba educando Me estaba educando Educando a Rita No educando a Caro Hugo Caruso sigue siendo El director De ahí de la UV Lo recuerdo como si fuera El día de hoy Y entonces Después me puso Mirá que vas a estar con Víctor Nombrarlo Hugo Caruso Carolina Que vive todo Víctor me pasa toda la data Para que no pase el papelón Así que esa es la anécdota Que me llevó Y ahí pude disfrutar de él Con muy pocos años Yo Estaba en ese lugar Y le digo Papá El año 78 Vos no estabas bien de la cabeza Llevarme a ver A Víctor Heredia Muy fuerte Bueno la verdad Pero vos sabés que esa anécdota Por ahí no conocés La otra parte de la anécdota Porque eras chiquita Ese fue mi último concierto En Argentina Después me fui a mi primer exilio En Madrid En España Y esa noche Sin querer Mencioné a tu papá Que también estaba haciendo Un exilio interno Claro Estaba recién salidito Nomás Preso Pero bueno Bueno para despedirlo Que nos cante Vos querés que siga cantando Si Daniel Algo Vos le querés preguntar Sobreviviendo Sobreviviendo Claro En realidad Yo no sé si hay tiempo Porque me habían dicho Que no hay tiempo Pero bueno Víctor Sobreviviendo Que ahora tenemos coronavirus Bueno Tenemos que sobrevivir No sé que quieren que haga Yo por mi me quedo Obvio Vamos a cantar ¿Qué dije de arreglas? Bueno Lo que dice Carolina Es lo que va a pasar Te canto un pedacito Y nos despedimos Dale Me preguntaron Cómo vivía Me preguntaron Sobreviviendo Dije Sobreviviendo Tengo un poema Escrito Más de mil veces En él repito Siempre Que mientras alguien Proponga muerte Sobre esta tierra Y compartamos armas Para la guerra Yo pisaré estos campos Sobreviviendo Todos frente al peligro Sobreviviendo Tristes y errantes hombres Sobreviviendo 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 Bravo Hoy estamos sobreviviendo más que nunca Le cambié un poquito la letra No importa No importa Tenemos el original No tenemos el original Te mandamos un beso grande Y que pasemos todos una feliz cuarentena Gracias Gracias Por tu música Igual Igual para ustedes Cuídense mucho Quedarse en casa La única vacuna No sé dónde está la casa No sé en qué país En qué provincia No, está en Argentina Obviamente No le pude preguntar a dónde Pero me voy de acá a China Sí Yo soy así Pero pará ¿Vos sabés hablar chino? Acá estoy con mi amigo Ferbo Que me dijo Julián Te quiero llevar a China Le dije Yo acá estoy muy bien No necesito ir a ningún lado ¿Con quién me estás presentando? Ferbo ¿Vos que sos joven? Con Brian Oyea Que es un rosarino Que la está rompiendo Pero no solo en las redes sociales Que conocemos todos Instagram Youtube ¿Vos las conoces? Obvio Yo manejo todas las redes Perfecto Quería chequear por la vida Soy pescador De las redes Pero en realidad La rompen las redes sociales Que son oriundas de China ¿En serio? Por ahí sí Que no las conocemos Como Bilibili Que es un canal ¿Eh? Es como Bilibili Es como el youtuber de allá Después también A TikTok la conocemos También la rompe ahí Él nos va a contar mucho más Pero se fue con 300 euros Y una mochila A Europa Después pasó por China Y la está rompiendo Ahora estudiando allá A ver Brian, ¿cómo te va? Buenas noches ¿Cómo andás? ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Me ven? Sí, te vemos Y te escuchamos Tenés los ojos grandes Hola, hola Sí, sí Escucho bien Yo te decía Con los ojos ya más chinitos Más chacitos Bueno ¿Qué haces allá? Nene Vení para acá Me acabo de levantar Así que normalmente son Son más grandes Tengo un sueño bárbaro Bueno ¿Te están viendo en Rosario? ¿Tenés familia en Rosario? Acá con el cafecito Levantándome Que son las 8 de la mañana acá 8 y media Bueno, a laburar, pibes A laburar, hay que laburar allá ¿Cómo se llama el TikTok de Beijing? Dale, dale, estoy ¿Cómo se llama el TikTok de allá? Se llama Dovien ¿Tovien? ¿Tovien? Tovien, Tovien se llama allá el TikTok ¿Cómo haces para hacer humor? Igual es una versión separada O sea, si vos me buscás en TikTok No me encontrás porque yo estoy solamente en Dovien Que es la versión china Ok ¿Y es verdad que tenés 8 millones de seguidores? Sí, sí Me da cosa decirlo, pero sí Y te hago una pregunta ¿Ya sabés hablar en chino mandarín En algún otro idioma que no sea el español? Bueno, hablo inglés desde chiquito Y hablo italiano también Porque fui a una escuela italiana Y hablo chino ahora, sí ¿Y cómo aprendiste chino? Porque no creo que sea algo que se aprende charlando ¿Alguien te tiene que enseñar? No, es difícil Mirá, chino aprendí Yo aprendí por mi cuenta, si se puede Me bajé unos audios Y lo hacía todos los días en casa En la computadora Y bueno, no puedo escribir mucho Pero bueno, puedo hablar con la gente Y leo ahora Ah, lees por unos audios A mí me podés poner unos audios de lo que sea Y no voy a aprender ni alemán Ni ninguna lengua que no sea inglés un poco Español Pero chino Por audio Si no puedo ir al supermercado Y entiendo lo que me dice Me lo voy a entender por un audio Mirá, a mí la verdad que me gusta mucho el chino Entonces creo que la motivación También jugó mucho a favor Bueno, ¿y cómo te estás cuidando? Porque sabés que estás en el epicentro Del desastre más o menos ¿Cómo está tu vida actual? Podés salir a la calle Vas con barbijo El distanciamiento ¿Cómo es tu día a día? Se puede hacer todo lo que se te ocurra Se puede hacer acá ya ¿En serio? Están en el epicentro Acá está Se controló de una forma De que ahora ya Se puede salir a hacer deporte Sin la máscara Sube el chico del delivery Y te toca la puerta Y te entrega el pedido A ver Todavía se recomienda No ir a lugares llenos de gente Lavarse las manos Cada vez que uno toca cosas Pero No tocarse la cara Como siempre Pero ya no La cuarentena ya acá no existe Ya se hace todo lo que a uno se le ocurra Es más, anoche Anoche estaba con unos amigos Comiendo un cordero En un restaurante Éramos como diez Y Y no hay problema No Ahora la pasaste mal ¿No? Durante plena O sea, ya se recuperó Pero la pasaste muy mal ¿No? No mal vos Si no digo La situación era Preocupante al principio Bueno Sí Lo que pasó fue así Cuando empezó El tema del coronavirus Acá Yo y un amigo Yo Bueno Yo estoy trabajando Con una compañía Somos varios artistas Que hacemos videos Hacemos contenido Onda YouTube Y lo que hicimos Fue con un amigo Nos fuimos a Israel Él es de Israel Y fuimos a ver Si podíamos encontrar Máscaras Para China Hicimos una donación De 150 mil máscaras Más equipo De equipo médico De protección A China En ese momento Que en ese momento Estaba centrado en China El problema Y ni bien llegamos a Israel Se nos canceló El vuelo de vuelta A China Conseguimos las máscaras Pero bueno Después yo me fui a España A ver unos amigos De España Me fui a Estados Unidos Me fui moviendo Porque no podía volver Estuve dos meses afuera Con una Como se dice Una valija Con tres remeras Porque pensaba irme Por cinco días Y volver Y estuve viajando Por el mundo Por dos meses Porque no podía volver Hasta que pude volver Hice la cuarentena Bueno De esto hay todos Videos en mi canal Si tienen ganas De verlo Me pueden chequear En YouTube Como En el YouTube No se que lo van a poder encontrar Se llama Xiaobo Que es mi nombre en chino ¿Cómo? Xiaobo Xiaobo ¿Te pusiste? Xiaobo X-I-A-B-O-B-O Xiaobo Xiaobo Bueno Raro el nombre Pero bueno Que bien Xiaobo Mira Podés Podés aprender chino Con el audio Te salió bien Yo sé contar En japonés Porque yo de chiquito Y me enseñaban A contar en japonés Ichi Ni San Si Go Roku Y después Yo también Hací a judo ¿En serio? Mira que loco Estamos hablando de algo Y hasta ahí más o menos Bueno estamos hablando de algo que no le importa a nadie Pero no le importa Estamos hablando Y te hago una pregunta Tu familia acá de Argentina ¿No se desesperaba? ¿No se desesperaba pensando que vos estabas en el mundo dando vueltas sin hogar? Si Si La verdad que si Mi mamá Mi mamá estaba medio Medio preocupada Pero bueno Bueno Xiaobo Le mando un saludo enorme a mamá Papá A toda la familia Bueno Xiaobo Desde Beijing Nos hizo un video Para ver como es La circulación de la gente allí Por eso Vamos a ver el video del Xiaobo Bueno Acá Xiaobo Reportando desde Pekín, China Me voy a ir a hacer un live stream Un video en vivo Para los fans Así que me voy a ir para la oficina De paso les muestro Cómo está la calle Este Y acá les quiero mostrar Que la vida Bueno Ya está Ya está de vuelta en la normalidad Hay tráfico Hay gente Todos con la máscara puesta Estos carritos Son del correo Estamos entrando al edificio A la oficina Donde yo trabajo Hay que escanear Uno de estos códigos Para que diga Que hiciste la cuarentena Y que estuviste 14 días en Beijing Y acá te hacen El cheque de temperatura 34 34 34 A veces que hace frío Y acá van a poner el nombre La temperatura El número de teléfono Etcétera Bueno, la oficina Hay que hacerlo de nuevo Miren, acá el ascensor Tiene un Un dispenser De Como de papel higiénico Como de Ponses y panelitos Para Tocar el botón Y no afectarse No les muestro Donde Donde laburo En un cachito De la basura Y acá estamos En la oficina Estamos Acá hay que escanear Ese código Para mostrarle Al señor Que uno hizo la cuarentena O que estuvo en Beijing Por 14 días Que mide la temperatura Anotas todos tus datos acá Y después te Lava las manos Con la cola de gel Ahora vuelvo para casa Y bueno Nos vemos en la próxima Chau, chau Impresionante el protocolo Para poder moverte Dentro de tu propio trabajo Increíble Pero está todo Como organizado Sí, eso en todos lados Shoppings Kiosco Supermercado Bueno Y te pensás Quedar ahí Pero bueno Ahora ya se relajó La cosa Y no hay que escanear Ese código Porque ya No se necesita Hacer cuarentena Viajando a Beijing Domesticamente Y te pensás Quedar ahí O vas a volver En algún momento No ahora Obviamente Pero Pensás volver Y me pienso Quedar acá Yo hace cuatro años Que estoy Y la verdad Que me encanta Estoy muy contento acá No sos ningún bobo Ah, sí Bien Escuchame una cosa Podemos ver Este Ya hace casi ocho años Que me fui de Argentina Yo Bueno Queremos ver imágenes De tu trabajo Porque estamos hablando De lo que haces Pero no lo vimos Así que vamos a poner Vídeos De cómo son tus Tik Tok En Allá en Beijing Que sería como el Chin Chong Más o menos Para traducirlo Así que vamos con el Chin Chong De Shao Bao Esto para la acción Y arranca Oh Pensé que Me quedé con el español Y empezar a hablar acá Bueno Arranco Uno Dos Tres 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 que recién pasamos un no es de verdad y que te la pasas comiendo y diciendo y viví eso viste los ravioles esos chinos la giosas los dumplings si agarro y le meto cualquier cosa hago uno de lo que se te ocurra de café instantáneo de kiwi de durian como se dice ladrón como si es ladrón y digo a la gente si está bueno o no si lo tienen que probar o no cómo se es el ladrón en chino no estás robando te digo se van a avivar ni lo piense que fue lo más raro que metiste dentro de un raviol de esos que probás lo más raro pasa que no sé si lo conocen ustedes hay una cosa que se llama todo es tofu fermentado que huele mal que se llama el tofu apestoso stinky tofu este y ese a mí me encanta comerlo pero hay un montón de gente que no le gusta sobre todos los extranjeros que recién vienen es es fuerte el olor y cuando lo hice la gente se volvió lo que decía no como lo vas a meter en un dumpling y como y como recién el vídeo recién cuando y el sino el café instantáneo también fue muy raro rico un radio de café instantáneo me muero de ganas probarlo y qué dijiste recién en el vídeo que vimos tuyo recién probando ese raviolón que dijiste de intestino de intestino a la sartén con con ají uy dios mío y todo el tiempo sobre comida ninguna otra cosa es 80 por ciento comida mi contenido se bueno bueno son los vídeos largos los blogs son todos de comida perfecto aprovechamos para que le mandaste saludos a toda tu familia en argentina sepan que el nene está bien come ravioli con café instantáneo pero no se va a morir de eso así que quédese tranquila la familia te agradecemos mucho por este tiempo chao bajo y seguir desayunando tranquilo no de nada también quería mandar un saludo a todos mis amigos que están viendo y nada si me querían seguir por por instagram chase bats 88 me pueden me pueden seguir ahí en instagram y en youtube dale en cualquier momento te mandamos a fervo queremos que coma algunos ravioles con otras cositas adentro pero bueno lo vamos a desarrollar acá bueno te mando un beso grande bienvenido brian y la verdad que estamos contentos que te vaya bien y que goces de buena salud así que besitos gracias juli nos vemos chicos chau chau bueno seguimos aquí informándolo entreteniéndolo acuérdense que de la web de canal 9 para poder jugar hay mucha plata en quien quiere ser sillonario porque la familia está en el sillón y ahora toda la información con anita sicilia carolina y el invitado de la fecha lo que más me sorprendió es que tenía el muñequito de toy story este chico está grande para el muñequito toy story pero bueno qué va a ser son las redes allá les encanta ahí tiene 8 millones de seguidores anita que tenemos hoy vamos a hablar de que tenemos soberanía e independencia sanitaria se puede decir ya que habemos soberanía e independencia sanitaria pero igual lo vamos a hablar después con la voz autorizada pero creo que va a decir que si el primer programa hablamos de los test serológicos si decíamos son diferentes de los test diagnósticos de los pcr que son los que se está bien realizando en el malbrán y en los otros laboratorios que después se descentralizó no el malbrán que detectan el virus bueno el test serológico lo que detecta son los anticuerpos en el sistema inmunológico bueno eso también lo va lo va a decir la voz autorizada pero lo novedoso acá es que por primera vez se van a producir acá en el país en argentina y sabés que nos va a salir 10 veces menos a 10 veces menos sí sí de dónde lo traemos se traía de china de europa y estaban más o menos ochocientos o novecientos dólares el kit a qué suerte trae 10 veces menos saquemos la cuenta pero bueno tenemos tenemos que ver nosotros uno de los científicos investigadores que está trabajando en el proyecto junto con andrea gamarnik que es una de las científicas que también está comandando este proyecto de producción de test serológicos en argentina está con nosotros aquí julio caramelo el investigador del instituto de luar bienvenido julio cómo estás a ver corregirme si algo de todo esto no 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 va bien podemos hablar podemos hablar de sobre la independencia sanitaria hoy sí digamos al menos convenir si no es algo que uno ya no va a tener que depender de afuera así es hace 45 días que vienen trabajando cuando se vio que el que la pandemia llega argentina el ministerio de decencia tenía el concet armaron un consorcio muy grande de grupos en particular bueno nosotros nos tocó coordinados con andrea desarrollar este tipo de test la verdad que fue una maratón así es como todo acá sí no no fue un laburo de locos o sea era es una locura y sigue siendo una locura normalmente estas cosas llevan varios meses de desarrollo y la cuestión es que urgía y aparte lo que vos decías si hoy por hoy uno quisiera importar estas cosas no las consigue porque la demanda es prácticamente infinita por un lado está no conseguirlo y por otro es carísimo sí pero aunque sea caro creo que no hay no se los vende porque hay demasiada demanda y por supuesto los países grandes se van quedando con los test y a los más chiquitos no nos llegan algo que hablamos el otro día con un caro y que te pregunté para saltarnos la duda era te acordás que decíamos que se estuvieron haciendo en puntos como constitución retiro unos test rápidos serológicos también porque lo que detectaban no era si tenías el virus sino si tenías los anticuerpos que hablamos con anita porque había un resultado de 400 test que se habían hecho y que habían dado negativo yo estaba contentísima no me no te pongas contenta porque en realidad quiere decir que toda esa población a que se testeó tiene la posibilidad de agarrarse el virus no está inmune al virus a ver primero hay varias cosas ahí un resultado muy bueno contrario a lo intuitivo hubiera sido que el 80% hubiera dado positivo eso quiere decir que básicamente casi toda la población se infectó y es prácticamente todo lo contrario estamos como al inicio de todo esto y después otra cosa no se sabe y eso está en continuo estudio es no se sabe si uno después no se puede volver a reinfectar o sea tener los anticuerpos indica que uno estuvo infectado pero no sabe hasta qué punto después uno va a quedar protegido eso es lo que hay que determinarlo en muchas enfermedades ocurre y en otras no si o sea no nosotras nos hacemos el test serológico eso significa significa que estuviste infectada si digamos una vez que vos te pescas el virus el virus lo tenés dando vuelta en el cuerpo unos 10 15 días la manera de pescarlo ahí es con el test de pcr que es el test que se empezó a usar en el malbarán y después se empezó a hacer en todos lados si vos después de 15 días te curaste y vas a buscar el virus no lo encontrás pero vas a tener los anticuerpos entonces los test de digamos estos test serológicos se usan desfasados en el tiempo y no sirven tanto para el diagnóstico porque una vez que te empiezan a dar positivos que muy posiblemente ya no tengas más el virus salvo que los síntomas hayan sido recientes se usan mucho para el control epidemiológico para saber bueno qué porcentaje de la población está infectada se usan por ejemplo para estudiar cuánto tiempo permanece una vez que no son infectados y cuántos países dispone esto ustedes propios 7 8 países nosotros estamos trabajando todos los días sí aparte con mucho apoyo de casos en casa por la conoces a mi esposa compañera del colegio el otro día un compañero de la facultad mi mujer me hizo toda la logística es científica con el set y está escribiendo paper en casa y cuidando y criando los chicos yo llamé a otra mía mía le dije te viste que tú no te has salido en bataclanas como yo que salía actriz hay gente científica gente que sabe así que son 7 8 países que pueden desarrollar este tipo de test sí porque requiere una serie de digamos de dominio una serie de técnicas que no son tan frecuentes y de hecho para poder armar esto en este tiempo se juntaron varios laboratorios el laboratorio de andrea andrea es una gran viróloga que tiene mucha experiencia en virus y en cultivo de células me llamaron a mí yo me encargué de la parte de las proteínas de purificarlas no sea lo que yo hago lo pegar yo también muchos muchos amigos y colegas míos y después gente como se hablaba de etapas ahora te muestro bueno si hay tres etapas una vez tienes que expresar digamos generar la proteína en las células eso es lo que está haciendo andrea y sus chicos laboratorios son unos pibes barbales lo que labura esa gente no tiene nombre después a mí me dan digamos la proteína y yo la la purificó y después eso se lo doy a dos colegas marcelo vianovsky y diego álvarez que ellos tienen mucha experiencia normal no son de estoy este tipo de de test esto esto es simplemente un ejemplo de una flaca una placa vacía sí ahora el costo esto es una cosa muy genérica esto lo usa cual se usa en cualquier laboratorio de análisis clínico para un bioquímico es es en mi laboratorio sí en casa puede ser quizás para que jueguen los chicos esta placa el costo de estos cinco dólares esto es un commodity lo importante es acá esta placa en este formato tiene 96 pocillos o sea que permite hacer 96 muestras esto es lo que te venden cuando está armada te venden a 800 900 dólares lo que uno hace en el laboratorio es para detectar digamos en los anticuerpos contra el virus usted necesitas un anzuelo una carnada para pescarlos y son las proteínas del virus entonces lo difícil es en el laboratorio tener la proteína del virus nosotros que va a aclarar nunca trabajamos con el virus en sí sino con un pedazo del virus entonces purificamos las proteínas las pegamos en el fondo de cada uno de estos pocillitos quedan ahí entonces después uno va con suero de una persona y esa persona estuvo infectada a los anticuerpos se van a pegar a la proteína que está pegada abajo es algo así de simple y después hay una reacción química o inmunoquímica que revela si ese anticuerpo está pegado si uno no estuvo afectado con el suero no hay nada que se pegue se limpia y nos genera al final lo que veis acá es un color cuanto más color hay más anticuerpos y una pregunta que te quiero hacer porque te escuché en una entrevista con el tema de las patentes esto hay que patentarlo mira eso hay toda esa parte de transferencia en principio hay algunas cosas del proceso que podrían ser patentables esto el gen original para hacer esto nos lo mandó un colega del mont sainz hospital en nueva york un muchacho se llama cramer es una persona muy reconocida y ellos distribuyeron en forma libre realmente muy generosamente estos genes a cientos de laboratorios en el mundo ese fue el punto de partida después acá se le hizo algunas modificaciones para poder expresarlo mejor y después hay toda una parte de la cocina fina de cómo armar esto porque 10.500 recetas eso sí es algo bien propio porque hubo que probar un montón de condiciones hasta encontrar que funcione bien cuál era quiero que pongas porque te interesa en las redes que hablaste con uno de los usos esto tiene varias aplicaciones en este momento el ministerio de salud con ayuda del ministerio de ciencia técnica de la universidad de buenos aires tiene un programa muy grande de agarrar el plasma de la gente que estuvo infectada ya se curó purificar de ahí los anticuerpos y poder usarlo como una terapia si paliativa de la gente que está en estado grave entonces la gente ya tenemos más de mil personas que se han recuperado y que se plasma vale oro porque puede salvar una vida la gente que está en esa situación me pidieron por favor el doctor jorge geffner la foca medicinal está coordinando en todo esto no sé dónde estoy en esa mira ahí aquí hay una dirección de mail si hospital de clínicas punto uva punto ar exactamente entonces la gente que realmente sería un acto de generosidad increíble que esas mejores pueden hacer es esto y decirles yo tuve comida que tengo que hacer y eso le van a dar perfectamente las instrucciones y es algo muy simple simplemente una extracción de sangre después hay todo un proceso para ver que esa sangre segura que no digamos que no eso eso está todo digamos controlado todo ok bueno van a dar saludos a dana y a tus hijos que no los conozco pero seguramente los voy a conocer bueno gracias anita muchas gracias interesante en el espacio la verdad que sí ya tenemos en el graph para que aquellos que se curaron del coronavíl que por favor avisen a esta dirección porque bueno tal vez eso nos ayude a encontrar un paliativo más rápidamente y ahora juli en que andar a la tutela porque tú estás viendo furor pero quiero ver quiero ver el tiktok que acaba de ser caroña papá leo vamos a verlo no perro excelente excelente en tiktok lo viste espectacular pero no importa lo que vale pero se está llevando todos los premios y bueno no sé de extra y es un bolo divino pero mucha gente en la casa está replicando este vídeo y estaría bueno que vayamos a ver alguno de los ejemplos que nos están mandando pero antes te cuento tenemos que mandar los chicos a la cama a partir de este momento finalice el horario apto para todo público ahora sí ahora sí podemos ir a ver los chicos por favor dale eres el tuyo ese pero tenemos que verlo de la gente que está en la casa se pueden estar en arroba canal nuevo oficial en la cuenta de tiktok donde está subido el tuyo caro con la participación estelar increíble de fervo y hay muchísima gente que lo está replicando es que fue una locura eso de una novela tuya si la voz en el teléfono la voz en el teléfono tengo unos teléfonos colgados ni nadie a razonar si llegan a estar ahí los vídeos los podemos ver uy no no vemos nada que se viene en patineta que hace no le quiero decir que pasó discúlpeme que la deje lejos que en el próximo uno que vamos a jugar a quien quiere ser sillonario la gente ya se está anotando en el 9.com.ar o saca foto al código QR y ya quiere participar por los 16 mil pesos el juego buenísimo se lo escucharon si bueno y usted me escuchó yo te escucho te veo todo estoy atenta y les ayudó con el líquido de freno es verdad bueno la familia cremachi ya está para jugar ahora en el próximo bloque en el próximo bloque está la familia cremachi pero claro no te apures entonces nos vamos a ir al corte en el próximo bloque estamos jugando con la familia cremachi por eso quien quiere ser sillonario quien quiere ser sillonario ahí está la familia ahí está ahí está ya va ya va ya va ya va ya va ¿cuántos son? 7 mil ah no 5 1, 2, 3, 4, 5 bueno nos vamos al corte bueno decímelo papi nos vamos al corte del próximo bloque vamos a quien quiere ser sillonario por Dios acá estoy caro muchas gracias estamos listos para jugar a quien quiere ser sillonario estamos en vivo 10 y 7 minutos de la tarde la temperatura 18 grados y hay una familia que se anotó en el 9.com.ar y va a jugar ahora por 16 mil pesos por eso va a tener que ganar hola buenas noches familia ¿cómo les va? ¿cómo andan? bien ¿todos bien? hola bueno son todos son todos hinchas hola los escucho medio bajito ¿son todos hinchas de Racing? contestar todos todos bueno ella a la fuerza mi señora a la fuerza pero todos de Racing bueno ¿de qué barrio son familia? somos de Quilmes de Quilmes bueno muy bien ahí veo a toda la familia unida lista para más que contestar en realidad es tener la sensación de lo que opina la gente la mayoría de la gente entonces yo para Germán para Laura para Gael Gael levante la mano Gael ¿quién es? Gael Gael no escuchaste Gael levante la mano hijo ahí está Ivo y Teo les tienen que avisar los nombres porque no saben quiénes son los chicos pero no importa se conocen de chiquitos porque son toda la misma familia esto pasa por el delay obviamente pero no hay problema les cuento cómo es el mecanismo porque los necesitamos a toda la gente que está en la casa también ustedes que están en su casa en el sillón de quién quiere ser sillonario y toda la gente que va a utilizar la aplicación a través del 9.com.ar y opinar de la pregunta que yo les voy a hacer si ustedes logran interpretar a la mayoría de la gente que opina como ustedes ahí están ganando si aciertan las cuatro primeras que es una manera de decir que aciertan pueden jugar por los 16 mil pesos que es el pozo acumulado si no serán mil por cada una que acierten ¿estamos? bueno la primera pregunta que es para la gente que está en la casa no para ustedes que están en el sillonario dice así ¿qué es lo que más te lavas desde que estás en cuarentena? las opciones son los dientes las manos el pelo o los pies 10 segundos ya la gente está opinando ¿qué es lo que más se lava desde que está en cuarentena? los dientes las manos el pelo y los pies tiempo la gente ya eligió ahora la familia cremachi tiene que ponerse de acuerdo ¿qué creen que es lo que más se lavó la gente durante la cuarentena? los dientes las manos las manos el pelo los pies cuarentena es las manos sí vamos a ver en qué en qué porcentaje 95,7% de la gente mira los pies nadie se lava son patas sucias nadie se lavó los pies pero bueno las manos por suerte mucho que es lo que corresponde los dientes y el pelo también bueno por ahora van ganando mil pesos ¿sí? para eso les quedan todavía tres opciones más para llegar al pozo acumulado de 10 centímetros 200 para cada uno y esta pregunta que voy a leer acá primero es para la gente que está en la casa no para la familia cremachi dice así ¿cuál de estas infusiones es la que más te gusta? o sea a la gente ¿qué le gusta más? ¿el café? ¿el té? ¿el mate? ¿o el mate cocido? 10 segundos ya café té mate o mate cocido ¿qué es lo que más le gusta a la gente al menos de Argentina? la gente ya eligió yo estoy entre dos yo eh pero bueno la gente se eligió ahora yo le hago la pregunta a la familia cremachi ¿qué es lo que más creen que le gusta a la gente en Argentina? ¿el té? ¿el mate cocido? ¿el café o el mate? el café puede ser también pero el mate el mate mate ¿el mate? ¿ya está? sí respuesta final como se decía ¿quién quiere ser millonario? ¿el mate? ¿es el mate? respuesta final ¿el mate? mate muy bien vamos por el mate la gente en la casa dijo que la bebida que más le gusta es ¡sí! ¡el mate! vamos a ver el porcentaje ¡oh oh oh! ¿cuánto? 65% muy bien mirá yo estaba entre el mate y el mate cocido porque el mate cocido se toma mucho pero bueno la gente siente que es el mate ni sabemos si es la verdad pero la gente siente que el mate es la bebida o la infusión más tomada bueno van 2.000 pesos ya tienen 2.000 pesos a su favor les quedan 2 chances más de lograr llevarse el pozo acumulado de 16.000 si no se irán con 2.000 3.000 3.000 o 4.000 la pregunta tercera es la siguiente para no para la familia cremachi para que no están en la casa ¿con qué te desplazabas te desplazabas antes de la cuarentena? ¿qué es lo que más usabas? el auto la moto la bicicleta o el colectivo 10 segundos ya ¿qué es lo que más usaba la gente para desplazarse antes de la cuarentena? el auto la moto la bicicleta o el colectivo ya pasaron 10 segundos al igual te puedo dar dos meses para contestar y la gente en la casa ya eligió algo lo que no sabemos es si la familia cremachi ¿qué es lo que más desplazabas antes ¿con qué te desplazabas antes de la cuarentena? pero hay más gente que viaja en colectivo me parece ¿no? igual es lo que la gente cree porque la realidad no la sabemos auto, moto, bicicleta o colectivo ¿con qué te desplazabas? por ahí justo nos están mirando gente que solamente tenía ¿o solamente anda en colectivo? moto y bicicleta no es difícil esta yo voy por colectivo no sé ustedes yo no sé yo también bueno, colectivo pará, pará no te apuré ¿no te apuré? es que tenemos hasta las 12 pará ya hasta las 12 te espero decime una colectivo colectivo me parece que Laura no está tan contenta no sé si con el juego o con la pregunta bueno la familia Clemachi eligió colectivo vamos a ver qué eligió la gente en la casa sí, colectivo bien mirá, pará mirá la diferencia la diferencia con auto nada nada cero coma nada menos más vamos una más vamos una más increíble increíble bueno si me contestan la cuarta se llevarían 4.000 pesos pero tienen chance de jugar por el pozo acumulado que sería la quinta pero vamos por la cuarta de a poco esto tiene que ver con la música ¿cuál de estos íconos del rock argentino te marcó más la vida? ahí vamos papo Luis Alberto Espineta Federico Moura o Gustavo Cerati para la casa 10 segundos ya ¿cuál de estos íconos del rock argentino te marcó más la vida? papo Federico Moura Luis Alberto Espineta o Gustavo Cerati es muy difícil porque cada uno con la música tiene su corazoncito y es difícil de pensar la mayoría de la gente que está viendo el programa en este momento que elige pero ya eligió ahora le hago una pregunta a la familia Cremachi esta es difícil porque son todo grosos es muy difícil es muy difícil pero vos tenés que pensar va toda la familia tiene que pensar que la gente dice papo eeeh Moura eeeh Espineta eeeh Cerati porque la gente dice eeeh y sabe bien cuál es porque cada uno le puede gustar le puede gustar papo y elegir a Cerati para esta pregunta yo no tengo idea porque nadie lo puede saber entre papo y Federico Moura lo descartaría y diría entre Luis Alberto Espineta y Cerati no sé ni sabes quién es papo los chicos no saben po papo dijo el nene por ahí sabe nadie se atreva a tu cara mi vieja bueno esa uno de estos cuatro seguro yo me la juego por para yo me la juego por Cerati porque es lo que más abarca en edad es buen razonamiento no sé si está bien pero es buen razonamiento aunque Espineta tiene como más trayectoria me parece porque Alberto Espineta la gente más grande los otros no sé si son tan populares y Cerati es lo que más abarca que difícil vamos Cerati ¿están de acuerdo? una sonrisa Laura Cerati Cerati ahí está cuando arranca con una sonrisa ¿es Cerati para la familia Cremachi? primero vamos a ver en la casa ¿qué dijeron? ¡Sí! Cerati ¡Sí! ¡Sí! el porcentaje 69 mirá el porcentaje al menos de la gente que está viendo ahí estamos ocupando bueno escuchame escuchame me falta una y se llevan 16 mil pesos vamos en la última esta es terrible esta olvídense entre los cinco no van a ¡no! es difícil ¿cuál es la canción de tango que más escuchaste? Malena Naranjo en flor volver o por una cabeza la gente en la casa está opinando ya Malena Malena canta volver Naranjo en flor por una cabeza ¿eh? 10 segundos para la gente yo no tengo idea de tango obviamente va obviamente no tengo idea de tango pero la gente se eligió la familia cremás chi ¿qué elige? la canción de tango que más escuchó la gente dice ah sí esta la escuché 1500 millones de veces Malena volver a mí la que más me gusta la que más me gusta es por una cabeza pero pero vamos a pensar también no es que te puede gustar la gente cualquiera no importa el tema ¿qué crees que la gente dice hoy la escuché? por una cabeza queremos volver Malena por una cabeza no te puedo ayudar porque sería una opinión más volver con la frente marchita Malena canta el tango por una cabeza por una cabeza las algo todas iguales ¿no? que justo en la naranjo flor por una naranjo flor no soy fanático del tango pero por una cabeza la tararié y la canté siempre no sé por qué vamos a ver si me da suerte bueno ya eligió la familia cremati por una cabeza y si la gente también eligió por una cabeza te ganaste 16 mil pesos la respuesta es ¡sí! por una cabeza ¡sí! arrasó por una cabeza se acaban se acaban de ganar 16 mil pesos eso porque yo les canté los cuatro tangos por eso bueno familia cremachi mirá quien quiere ser sillonario los hizo sillonarios ¿están contentos? muchas gracias ya ya habíamos arreglado que si ganábamos repartíamos el premio así que bueno eso tiene en su parte bueno después cuéntenle a los chicos quién soy yo porque no tienen ni idea quién soy pero no importa bueno les mandamos les mandamos un beso grande a toda la familia cremachi saludito rápido ¡sí! saludito rápido ¡sí! a Nina y a Valentín mis sobrinos a Pablito que está en Chascomús y un feliz cumpleaños para Ricky Vidal buenísimo ya mandaste todos los saludos bueno la verdad que yo me encanta entregar premios pero les digo una cosa si ustedes quieren ganar en el próximo quince de los accionarios canal nueve punto no canal no el nueve punto com puntuar o acuérdense que está el código QR le sacan foto con el celular y automáticamente pasan a jugar con nosotros yo me di a terapia hoy falto pero me parece que la doctora Mabel está atendiendo en vivo en estos momentos ¿qué es que me enfermo? te noto estresada te noto no sé como que Julián es un ancla en tu carrera ¿cómo vas a decir ese es mi compañero? pero por favor vos querías una canción todos queríamos una canción y como que no con Víctor Heredia sí con Víctor Heredia es un poco aburrido es un poco aburrido medio plomo por eso te conseguí la mejor psicóloga que te pudo haber conseguido un profesional no otra vez no me vas a llevar a los países a la peluca Mabel estuvo buenísima la primera sesión cobra re barato estuvo buenísima estuvo buenísima pero a mí que me importa si la sesión me la paga el canal no me importa bueno hay como un currito ahí pero no puedo decir nada te sentate acá y te va a atender te va a atender perfecto bienvenida Carolina ay qué tal Mabelita cómo le va nuevamente en el consultorio muchas gracias no me trajeron bueno no importa muchísimas gracias sabes que te estuve googleando ay qué bueno y sabes que tu mamá Irma Roy yo sé que se hacía pasar por un Natal María y vos sabés que a falta de un chongo tenía dos y por eso tu papá te abandonó mi amor y por eso tu mamá después te dejó en un orfanato qué tristeza en un orfanato no yo no estuve en ningún orfanato sí no no estuve en ningún orfanato si no voy a saber si estuve en un orfanato no estuve en un orfanato en la colmena qué qué mira te voy a mostrar un videíto acá todos tenemos un trabajo con un sueldo chiquito pero sueldo al fin Ana no me puede decir que no nosotros salimos nada más que una sola vez cuando fue a buscarme al reformatorio yo necesito salir comunicarme y usted es mi amigo vamos a salir a festejar que me estoy encaminando me llegó el telegrama de monseñor la sabino viajo el domingo a primeras horas para eso no la colmena querida eso no era un orfanato eso era un correccionante menores en realidad yo estaba ahí para estaba ahí pero era inocente porque resulta que mi mamá mi mamá mi mamá que no no era mi mamá mi mamá no importa después te explico mi mamá me había dicho que yo me declarara culpable porque era menor una voz en el teléfono pero que teléfono querida corrección de parte relevo de pruebas mi amor me acabas de confesar estuviste presa tu papá te abandonó tu mamá te abandonó sos alta quilombera vos no pero no me diga eso no es una cuestión ¿y ese luquete debe ser por eso? vos sabés que yo te saqué un parte porque más allá de todo lo que google vos tuviste un trastorno con un papá abandónico trastorno de personalidad con una madre que no es tu mamá y vos sos una paranoica esquizoide ¿yo? antisocial antisocial se habla que está con las piedras narcisista que obsesiva un poco eso sí compulsiva no compulsiva dependiente ¿de qué independiente? no soy independiente soy estudiante de la plata ¿de qué me está hablando? ese corte de pelo tiene algo que ver ¿no? pues si estuviste presa te cortaron el pelo ahí quizás no querida ¿qué tiene que ver el corte de pelo? pero si me lo no no pero no es que estuve presa si ya te dije que no estuve presa pero si me lo acabas de confesar mitómana también no 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 dije que estaba ay ay no estoy mitómana no soy mitómana lo que pasa te explico una voz en el teléfono era una novela una ficción donde yo ahí hacía depresa pero no estuve presa en la vida real aparte ¿qué tiene que ver el corte de pelo? la novela fue asesina ni si el pelo me lo cortó porque me gusta te querés parecer a Zulema de Vis a Vis mirá esta foto pero ¿qué es Zulema de Vis? mirá igual tenés un trastorno de personalidad Carola no lo vi Vis a Vis me pasó lo mismo con la casa de papel que decía que me había cortado el pelo como la otra que ni sabía quién era no te alteres Carola acá en mi consultorio pero no me estoy alterando no te alteres te voy a nivelar las chacras porque estás muy desnivelada ¿qué las chacras? los chacras las chacras son los campos te las voy a nivelar agarra la piedra por favor ¿qué piedra? esa que deje ahí no te la puedo pasar con la mano agárrala pero no sé qué es una piedra esa la que traje del mar muerto Carola ¿esto es una piedra? esa piedra agárrala ponétela en la frente eso para mí es un muñeco ponétela en la frente oh voy oh relájate Carola yo tengo barbijo no me largues los microbios y ahora decime ¿qué? era muy triste estar abandonada en un orfanato ¿otra vez con el orfanato? basta con el orfanato no estuve en un orfanato tampoco tuve presa me corto el pelo porque se me canta y la verdad que me tiene harta de estar hablando de mi papá de mi mamá de mi tío de mi historia ¿qué es lo que? ahora ¿qué hace? se tiran las cartas ¿qué es esto? el loco el 22 pero las estuvo acomodando antes ¿qué es eso? el culo sucio ¿el culo sucio? ¿de quién me está hablando? yo no puedo creer Ferbo ¿dónde está Ferbo? ¿por qué me...? cuatro cuatro ahí está cuarenta y cuatro la cárcel estuviste presa por chorra pero no era por asesina ¡peor! ¡ay Dios mío! estoy en peligro ¡ay Dios mío! está en peligro ¿qué es lo que pasa? son las cartas ¿son las cartas de qué? están diciendo que estás muy mal Carla no me llamo Carla me llamo Carolina soy la de una voz en el teléfono que usted era chiquita dice que no sabe ni no tiene ni idea de lo que era eso ¿a usted también le pasa lo mismo que a la otra? mire la veo muy estresada y yo no estoy para contestar sus preguntas ¿a qué estamos para...? no Mabelita no 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 si está para contestar mi pregunta porque quiero que me conteste esta pregunta porque esto es una mezcla no sé esa peluca parece Lidita Carreo pero bueno es una mezcla de está en cuarentena y no tengo peluquero y se nota le luce no diga que está en cuarentena y que no tiene peluquero porque le luce es una mezcla de Saibaba con Freud y con Jimena Latorre por el tema de las cartas la de Piti la numeróloga ¿qué? ¿dónde estudiaste Mabelita? yo estudié ¿dónde? en Saracatunga ¿qué Saracatunga? es otro es otro conductor hace muchos años ¿qué? ¿dónde estudiaste? las preguntas las hago yo las preguntas las hacemos perfectas y las respuestas también las doy yo en este caso y me voy a buscar ¡Julian! ¡Julian! ¿dónde está? las cosas de Ferbo son todas cosas que organiza Ferbo para contra nosotros ¿cómo le va Anita? muy bien ¿cómo le va? ¿todo bien? muy bien muchas gracias tengo novedades ¿no? tenemos novedades porque a pesar de que pasó una semana la televisión siempre causa repercusión sobre todo cuando uno propone que la gente ayude y la gente ayuda hemos contado con Anita un montón de casos la semana pasada y este es la repercusión de uno de ellos el otro día se acuerda que vinieron unas chicas trajeron una máquina de 3D que imprimía la parte que sostenía al plástico este ¿no? son las chicas de arroba quina con y guión bajo 3D estas son las chicas que vinieron a hacer la impresión aquí y ellas lo que necesitaban era materia prima para poder completar estas viseras tanto materia prima para la máquina 3D como esto que suele ser a veces radiografías que están lavadas con lavandina o como sea pero es la manera de completar lo que hoy se usa y mucho en un montón de situaciones a nivel personal o a nivel médico ¿no? porque son realmente lo más eficaz que hay para para protegernos de este coronavirus bueno a raíz de las repercusiones del programa a las chicas les han donado un rollo gigante que no sé cómo cuantificarlo ni mostrarlo ni decirles cómo es un rollo gigante de materia prima o sea del hilito ese de plástico que es lo que hace el porta visera ¿sí? así que estamos muy contentos con difundir esta obra de las chicas repito arroba quina guión bajo 3D porque la visibilización a través de Vivo para Vos de Canal 9 pudo hacer que ellos tengan más materia prima para generar más viseras que son tan útiles hoy en día Anita bien y también hubo repercusiones de la cruzada solidaria de las calles solidarias de Morón exactamente fueron los dos casos así es estuvieron estuvo llegando mercadería que ese era el problema tuvieron que reconvertirse ¿no? en este contexto de pandemia antes podías acercar las donaciones de una manera muy fácil ahora no ese era el problema y bueno ahí estamos viendo la foto Juli los chicos de calles solidarias de Morón obtuvieron mercadería que era una de las cuestiones principales en este contexto que necesitaban así que había una farmacia la farmacia sí Graverna que estaba frente a la plaza principal podían acercar ahí o a través de las redes sociales se comunicaban y veían los otros puntos porque otros comercios cercanos se iban a adherir la idea que ayude gente de la cercanía de Morón para cumplir con el aislamiento obviamente y bueno hubo buenas repercusiones allí lo vimos está buenísimo ayudar y realmente hoy todas las fundaciones están tratando de dar de comer porque es lo único que pueden hacer por el tema de que no hay voluntarios por el tema de que no se puede movilizar por el tema de que hoy con la necesidad gente es comer antes los chicos se iban al colegio a comer además de estudiar hoy no están yendo y muchas muchas organizaciones se están dedicando sobre todo a dar de comer no es que sea lindo pero es lo que hace falta y es lo que pueden hacer entonces hay que hacerlo y hay que apoyar y un consejo de viejo ayudador no vaya a ayudar a la que está más lejos de su casa trate de ayudar a la que está más o menos cerca porque usted optimiza el tiempo el dinero es más fácil llevar una bolsita una cuadra que una bolsita 20 o sea trate de buscar siempre hay un ONG cerca de nuestra casa y siempre tenemos la chance de enterarnos quién está haciendo algo por los demás hay un montón de organizaciones que están trabajando y lo están haciendo bien así que trate de hacer algo y a propósito hablando de fundaciones y organizaciones volvimos al municipio de morón porque la fundación casa de jesús aparte de como vos decías que las fundaciones están necesitando hoy más que nada alimentos acá se necesita otra cosa pero primero hablemos de quiénes son la fundación casa de jesús es una ONG que ayuda a personas en situación de vulnerabilidad hace 6 años que están trabajando y desde el 2016 gestionan la casa posadas ¿y qué es la casa posadas? la casa posadas la casa posadas contiene siempre hablamos de la casa gargan ¿no? o la casa rona cumplan la función exacto tienen la misma función que es contener a los familiares y está relacionado con el hospital como la gargan está relacionado con el hospital posadas es contener a los familiares de los pacientes que están internados en el hospital posadas ya sea en neonatología pacientes oncológicos pacientes con patologías a nivel cardiológico complejas porque a veces necesitas hacer un tratamiento de un mes por ejemplo y la familia vive lejos y no puede ir y volver entonces tiene que estar cerca del acompañante cerca del paciente y se quedan a vivir en esa casa sí, acá en la fundación en la casa posadas hay 20 habitaciones se les da la comida las cuatro comidas todos los elementos de higiene a los familiares que están allí 76 camas tiene la fundación y tiene un pedido especial pero compartimos la historia primero el TEC primero el TEC casa posadas es un espacio donde alojamos a los familiares de todos los pacientes que necesitan tener una compañía y estar cerca de ellos los huéspedes de casa posadas son familiares de niños que están en neonatología internados en terapia intensiva hemato-oncología también de Parkinson entre otros servicios que también atendemos tenemos 20 habitaciones dobles con baño privado y 6 habitaciones sextuples con baños compartidos un total de 76 camas las habitaciones tienen nombres de provincias porque el hospital es un hospital federal nos mandaron pintores cuadros diferentes objetos para que en la casa podamos contar las riquezas y los paisajes que nuestro país tiene llegó la pandemia llegó el coronavirus y había que estar presentes otra vez con esas familias con esas personas que están alejadas de su hogar vienen de lejos han dejado otros hijos han dejado su trabajo y bueno se les ocurrió a unas contar cuentos otros cantar canciones realizar actividades artísticas estas voluntarias y colaboradoras son personas como vos y como yo todas todas tienen un gran amor por brindarle a otro que hoy está sufriendo yo vine acá después de haber transitado muchísimos años en la docencia y a los tres meses una nieta de dos años tuvo cáncer así que yo transcurrí en mi familia lo mismo que transcurren acá fue muy doloroso gracias a Dios hoy está bien pero me di cuenta que uno viene a darse al otro y de repente el otro es uno el valor y la retribución que tenemos acá en Casa Posadas es ver las caras de las personas las caras de alegría las caras de felicidad cuando su enfermo está progresando en sus tratamientos cuando se cura nosotros todos los días tenemos situaciones difíciles que contener y que acompañar pero a veces una sola palabra es lo que te llena todo un gran día acá las voluntarias se las ingeniaron para estar presentes y también como en todas las instituciones necesitamos tener padrinos para que se puedan solventar todos los gastos de la casa ustedes que me están escuchando ahora quizás pueden pensar en mandarnos un cuento una canción una carta lo que ustedes puedan ofrecerles va a ser sumamente valioso bueno necesitan de todo todo dicho pero fundamentalmente padrinos y voluntarios para poder participar a través de las redes sociales ahora ya Ferbo lo va a decir Ferbo querido por favor quiere que nos diga todas las redes sociales de la casa posadas para todos los que quieran colaborar como sea salen y pregunten ¿qué puedo hacer yo desde mi casa? porque siempre se puede hacer algo se pueden comunicar en casaposadas arroba hospitalposadas punto gov punto ar en el mail también de info arroba casadejesus punto org y en twitter en instagram lo encuentran como arroba f casa de jesús pero primero la f que es muy importante perfecto y si no en las redes del canal ustedes se meten en las redes todo el canal y ahí van a aparecer todos los datos estamos pasando acá en el programa todas las cosas todas las secciones y las van a encontrar me encantó la historia yo en este momento se tienen que ir ustedes no perdón pero me gustaría también ofrecerme como voluntario para leerles un cuento a los chicos muy bien muy bien porque es verdad que no lo terminamos de decir aunque él lo sabía y por eso se está ofreciendo lo que más hace falta hoy son voluntarios para leerle cuentos a los chicos porque hay chicos que están esperando el tratamiento que vienen de hacerse algo y están ahí entonces a veces uno que les lea un cuento para ellos es una actividad un entretenimiento y siempre hay gente que les va a ayudar a elegir el cuento y a que le expliquen cómo hacerlo no se preocupen usted puede con saberlo si les alcanza y también dar el siguiente paso y por qué no apadrinar eso me voy a contactar y lo voy a hacer a veces estas organizaciones necesitan plata para mantener las estructuras entonces algo de dinero también usted puede acercarle a casa de Jesús para el hospital nunca viene mal la verdad no daba dos pesos por usted pero con esta actitud también la verdad todo total pero yo me tengo que retirar me tengo que ir a chequear muchas cosas chequeme todo lo que haya que chequear ay que suerte Laura yo que pensé que te iba a tener todos los programas el domingo te extrañé dije por favor que llegue enseguida vamos que tenemos hoy que me trajiste bueno acá estamos otra vez con si nos da el tiempo con tres chequeos si claro primero una foto una foto del presidente que circuló mucho y generó mucha confusión a ver una foto porque aparece el presidente muy cerca de otra gente ¿no? y y algunos la usaron para decir nos dice a todos que estemos en nuestras casas que nos cuidemos que usemos barbijo y él ¿qué pasa con él? y el ejemplo circuló y se armó el día porque esto lo puso en Twitter un ex juez Eduardo Jerón diciendo nos pide lo que no hace pero ¿cuál fue la trampa? ¿cuál es la trampa? que suele pasar muchas veces con la desinformación Laura quiero saber ¿esta foto es verdadera ¿sabes de cuando es valida o es dudosa? bueno el contexto que me pusieron ahí es es dudosa ¿qué quiere decir esto? fuera de contexto o engañosa que la foto existió es real está el presidente con empresarios pero cuando este juez la puso a circular la semana pasada no aclaró que era de antes de la pandemia donde claramente ni usábamos barbijo ni necesitábamos distanciamiento social para cuidarnos ¿qué es del 2019? entonces hubo muchísima gente que lo vio en las redes sociales ¡clas! diciembre de 2019 diciembre de 2019 ¿por qué elegimos este ejemplo? porque muchísimas veces la desinformación se aprovecha de algo con un poco de verdad esta foto es real en diciembre se sacó porque esa comida ocurrió pero se la aprovecha para dar un mensaje particular en este caso para decir nos pide algo que él no hace perfecto bueno ya vamos a la próxima yo la verdad con alguno de los empresarios que estaba te digo que sin pandemia estaría 5 metros pero bueno es una cuestión personal ahora vamos a la segunda placa dale el coronavirus antes de llegar a los pulmones permanece en la garganta durante 4 días y en este momento la persona comienza a toser y a tener dolores de garganta si bebe mucha agua y hace gárgaras con agua tibia y sal o vinagre elimina el virus difunda esta información porque puede salvar a alguien con esta información ¿esto es cierto? bueno muy rápidamente vamos a explicar por qué esto es falso falso y peligroso circuló muchísimo este contenido en este formato que vemos con este posteo y también con otras imágenes ¿qué es lo falso? nos dicen que si hacemos gárgaras con agua tibia y sal matamos al virus al nuevo coronavirus que produce la enfermedad COVID-19 eso no es así tanto no es así que la OMS salió a desmentirlo y aclarar que las gárgaras con agua y sal no son un tratamiento efectivo y la recomendación acá es ojo a este y a otros posteos algunos que hablaron del agua con limón o de algunas otras bebidas hasta el día de hoy aunque no nos guste no hay un tratamiento y sabés lo que es peligroso los peligrosos de esto es que es como un remedio casero y vos decís ah pero esto es facilísimo yo tengo en mi casa esto pongo agua tibia me encantó que quede claro esta información es falsa y ahora si Laura quiero saber la tercera plaquita que trajiste bueno y la tercera también es peligrosa como vos marcabas recién ¿por qué? porque asusta a la gente diciendo que usar tapabocas o barbijo nos puede causar hipoxia ¿qué es? porque hay mucha gente que nos ve que no tiene por qué conocer ese concepto es la falta de oxígeno si una persona se cruza en las redes sociales con ese contenido puede decir uy cada rato si tengo el barbijo muchas horas tengo que sacármelo o mejor que no me pase atención lo que dicen los que saben primero es con los barbijos o los tapabocas el gas por los tejidos del tapabocas pasa y el oxígeno es un gas así que nadie va a quedarse sin oxígeno por usar un tapabocas durante muchas horas si no pensemos en los médicos o en los cirujanos que pasan muchas horas en el quirófano así que el tapabocas Laura entonces es verdad ¿importante o dudosa? falsa también otra falsedad y atención a la recomendación de OMS de que si usamos tapabocas no nos toquemos ni saquemos con las manos y si lo hacemos rápidamente nos lavemos las manos con agua y jabón o con algún líquido como alcohol en gel o algún desinfectante que contenga alcohol perfecto a mi me habían enseñado que sacarlo por los elásticos de los costados del tapabocas porque justamente puede llegar a estar el virus en la parte frontal me encantó Laura espero tenerte mañana y si no nos despedimos hasta el sábado que viene con todas estas placas porque es información que uno puede creer que es verdadera y no es así y ahora vamos a ver en que anda Julián que Juli tengo mirá me vine con un verde tremendo vos me lo estás mirando me lo estás elajeando si querés te lo presto verde verde que te quiero verde antes de antes de mostrarte creo que aparecen nuevas especies con esto el lorito Pepe soy con mi hijo chiquitito te quiero contar antes de mostrarte el tiktok de la gente vamos a ver primero el que hizo Carolina papaleo porque antes estaba vos ahora está cerra vos a ver ay que alegría pero que va a pensar la señorita Lelida me agarró acomodándome porque como está caro acá nos agarró acomodándonos bueno a raíz del tiktok que hizo caro ya hubo repercusiones no no un montón bueno podemos ver algo no todavía si por favor un montón de gente si vamos a ver eso es lo bueno de tiktok entendés eso es lo bueno de tiktok que podés ir editando los videos ir probando borrando haciendo filtros vamos con otro ay que alegría pero que va a pensar la señorita Lelida es genial como la gente y toda la casa en la familia es tan directa hermanito vos entré y poné cara no preguntes vos hagas esto vamos con otro ¿tienes más? dale los quiero ver ay que alegría pero que va a pensar la señorita Lelida no eso es muy bien ¿eh? sí ahora por lo que veo es un problema infantil este de un adulto no tiktok es para jóvenes está bien pero bueno el que lo quiere empezar a hacer este video está en las redes del canal nuevo oficial en tiktok hay un montón de videos no saben es furor el tiktok de hoy mucho más que sapito estamos siendo furor en Beijing también allá también el chao allá allá con el dron amigo ahí nos está haciendo muy bien estamos siendo trending topic también bueno tenemos mensajes tenemos mensajes de nuestro querido público a ver con qué cámara vamos vamos con la 3 perdón ¿está un parásito? ¿qué camina está? ¿dónde va caminando? ¿qué es el quito? es que tenemos mensajes ¿qué es el quito? ¿qué es el quito? ¿a qué está? ¿a qué es el quito? con distanciamiento social le queremos mandar a Valentina Pilar 557 que nos mandó por Instagram un mensaje muy lindo para Caro tenemos también que dicen me encanta el programa tiene un muy buen formato me gusta Julián gran conductor no sabemos qué vio pero bueno Caro y Juli son muy divertidos saluditos nos mandan también vivo para vos ay qué linda la novela era una voz en el teléfono muy bien nos mandan también llegó la alegría de los fines de semana muchas gracias por traer alegría a nuestras casas saludos desde los tolos y hay un tuit en especial que se está haciendo una especie de viral porque tiene muchos retuits muchos favoritos y muchos enviados que dicen ¿por qué en vez de poner un conductor que no sabe jugar el piedra, papel o tijera no lo ponen a Ferbo a conducir con Caro? nos manda Gustavo de Villa Uda Hondo bueno Gustavo yo me pregunto ese fue el último mensaje que le dio tenemos miles también no, no, no ahora va a ser el último nos vamos a ir a un corte en el próximo bloque más ya venimos seguimos al aire en vivo exactamente las 10 de la noche con 49 minutos la temperatura 18 grados no le importa nadie la temperatura porque en total estás en casa y la gente quiere jugar más rápido que un bombero voy a jugar con dos familias o con dos participantes no importa si están en familia están solos eso no importa lo importante es que van a jugar por un lado lo tengo a Nicolás ¿cómo le va Nicolás? muy bien Julián buenas noches ¿a quién tiene ahí a UPA? acá la tengo a Uma que está con Tomi a UPA así que estamos triplemente a UPA no lo veía el perrito pensé que era un peluche pero es un perro viviente no, no, no es un perro viviente muy tranquilo casi se porta como un peluche pero vive, vive de verdad bueno, muy bien ¿de dónde sos Nicolás? ¿de qué barrio, zona o provincia? Villa Luzuriaga zona oeste perfecto ¿a qué te dedicas o dedicabas? porque ahora está todo medio stand-by no, yo sigo trabajando porque vendo equipos para laboratorio así que seguimos trabajando y tratando de colaborar en lo que se puede mejor así buenísimo bueno, por otro lado tengo a Belén ¿cómo le va Belén? ¿todo bien? ¿es usted Belén? ¿o no se llama Belén? ¿cómo se llama? no, me llamo Michelle ¿Michel? Michelle y él me llamo ¿Michelén? Michelle 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 pero es un vino usted señorita con todo respeto Michelle ¿de dónde sos Michelle? Michelle yo soy de Valentina Alfina perfecto ¿y estás sola en la cuarentena? ¿estás con alguien? Michelle Michelle ¿con quién estás Michelle? Michelle no se escucha bien ¿con quién estás? yo con mi familia estoy con mi mamá mi papá que los tengo encerrados en otra habitación pobre no lo sueltes no lo sueltes bueno les cuento las reglas del juego para ustedes que ya la saben pero para la gente que está viendo el programa y que se entere que esto es mucho más fácil que piedra, papel o tijera yo les voy a leer un montón de preguntas a ustedes por separado no a los dos a la vez y el tiempo en el cual ustedes tienen que contestar correctamente es o 30 segundos o lo que tarde la señorita Carolina Papaleo en enhebrar con una aguja de tejer y guantes de boxeo no sé si tiene aguja de tejer o qué fideos en la aguja así que entra Carolina Papaleo al ring porque va a ser el tiempo viviente no sé cómo vas a hacer Caro espera, todavía no, todavía no ella tiene que agarrar en la aguja tiene que agarrar la aguja y enhebrar fideos perfecto y lo primero que pase o los 30 segundos o que ella logre terminar ¿cuántos fideos son? 5 10 fideos 10 fideos tiene que lograr enhebrar y tirarlos adentro de una botella ese va a ser el tiempo o 30 segundos la primera en jugar va a ser Michelin así que Nicolás te dejo fuera de foco un ratito ¿me escuchás bien ahora Michelin? no, la verdad que escucho más o menos mmm qué difícil va a ser bueno yo te voy a leer la pregunta lo más lento posible para que la entiendas porque si no estamos en el horno ¿está bien? bueno dale y vos tenés que contestar mientras el tiempo va a ser humano porque es lo que tarde Carolina en enhebrar esos 10 fideos o los 30 segundos que pasen ¿están todos listos? tanto Carolina como Michelin yo estoy lista bueno preparados listos ya ¿cuál era el nombre de pila del general San Martín? podés decir paso ¿eh? eh Martín vamos con la que sigue ¿en qué órgano del cuerpo humano se almacena la orina? no no escucho ¿dónde guardás la orina? ¿el cuerpo humano? ¿dónde la alberga? ¿dónde la alberga? ah igual se me cayeron los videos no importa porque como entre que no escuchabas ¿vos escuchaste la primera pregunta que te pregunté el nombre de pila del general San Martín? no, no sigo sin escuchar bueno vamos a pasar a Nicolás Michelin porque si no nos escuchamos va a ser difícil vamos a destapar los caños vamos con Nicolás ahora Nicolás ¿vos me escuchás bien? te escucho Julián bueno voy a ir con con vos el mecanismo es el mismo en realidad no nos escuchaba Michelin por eso no no podía contestar bien porque no nos escuchaba pero bueno Nicolás mismo mecanismo te hago preguntas y el tiempo son los 30 segundos a lo que tarde Carolina en enhebrar 10 fideos con sus guantes de boxeo con una aguja de tejer y tirarlos a la botella ¿está bien? ¿están ambos preparados? ¡por favor! preparados listos ya ¿a cuántos kilos equivale una tonelada? mil bien ¿cuál es el nombre de la modelo y actriz conocida como Pampita? Ardojaray el nombre bueno vamos con la que sigue ¿qué come el personaje Bugs Bunny? zanahorias bien ¿en qué país nació el boxeador Mohamed Ali? Estados Unidos ¿cuántos días tiene una cepa? listo terminó ya logré para mí para mí yo te pregunté el nombre de Pampita porque dijiste el apellido es más difícil acordarse del apellido que del nombre esto caso a mí yo creo que me acordaba pero a ver yo se la diría por correcta no sé la primera estaba bien porque a cuántos se quedó en la tonelada mil la segunda para mí el apellido es correcto porque dijiste el apellido de Carolina Pampita Bugs Bunny dijiste zanahorias y Mohamed Ali dijiste Estados Unidos o sea cuatro puntos ¿tres? Carolina es el nombre no me dejan darte el androjajín como correcto tres puntos tenés este Nico un tela un tela bueno vamos a ver si vamos a ver si Michelle me escucha ahora ¿me escuchás Michelle un poco mejor te escucho bueno muy bien voy a hacerte preguntas que no te haya hecho porque si no estaría haciendo trampa voy a arrancar por la tercera de la primera hoja estamos esperando que Carolina se prepare porque viene ahora a jugar Michelle bien tenés que superar los tres puntos para ganarte cinco mil pesos ¿está bien Michelle bien? dame un segundo porque me habían dicho que me tenían que ir sí, sí, sí te esperamos ya estoy como loca ¿está Caro? sí, ahora estoy listísimo 30 segundos preparados listos ya ¿qué ave representa la paz? la paloma sí ¿cuál es el segundo idioma más hablado en el mundo? el inglés no, el español ¿en qué parte del cuerpo están las papilas gustativas? ¿cómo? ¿en qué parte del cuerpo están las papilas gustativas? ¿en la lengua? sí ¿cuál fue la primera línea de subte inaugurada en Buenos Aires? Mitre listo no era por letra igual pero no importa Michelle bien me escuchaste un poquito mejor no alcanzaste a ganar así que te mando un beso gracias y disculpa la mala comunicación pero bueno no es ni culpa tuya ni culpa nuestra es la tecnología ¿querés mandar un besito un saludo o algo? sí le quiero mandar un saludo enorme a mi familia y bueno le quiero mandar un saludo enorme a Fermín que anda por ahí ¿a Ferbo? Ferbo venga para acá Ferbo perdón perdón no tranquilo tranquilo distanciamiento ¿cuál es tu relación con Ferbo? hola hola perdón ¿acá hay una relación y no estábamos enterados? no no yo soy su fan ah es fan es fan ah perfecto muchas gracias bueno arranco yo a conducir entonces tenemos un gran programa el día de hoy y mirá ahí Juli cuida eh no 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 mañana domingo no viene ¿qué le quiere decir a Michelle Dien? decirle que le agradezco mucho el aguante gracias por participar en el programa te pido disculpas por el conductor que te perjudicó claramente pero te queremos mucho gracias por participar y gracias por el aguante circular Ferbo circule va ¿alguien más? no ¿no? no no estoy bien bueno besito y muchas gracias Michelle Diena besito no Nicolás te acabas de ganar con muy poco esfuerzo con muy poco esfuerzo 5.000 pesos bueno ni te moviste quietito así acodado prácticamente tranquilo acá con Humita con Tommy bueno te mandamos un beso Nicolás un beso para Humita también dale un beso grande beso grande muchas gracias bueno seguimos aquí acuérdense en 9.com.ar para anotarse estamos planeando unos juegos nuevos buenísimos ya se va a enterar adelante Caro por favor y acá estamos otra vez con el doc con Sergio bueno ¿quién es nuestro invitado? por favor ¿y de qué vamos a hablar? estamos con el rector de la Universidad de Quilmes ¿cómo le va? ¿cómo está? el doctor Villar sí y vamos a hablar sobre una experiencia que están haciendo en la Universidad de Quilmes en la atención del coronavirus ¿es así? es así es un laboratorio que estamos hemos puesto y donde se están haciendo análisis de la gente de Quilmes que está llevando de la provincia de Buenos Aires para ver si tienen o no coronavirus ¿pero los que están haciendo esta investigación son alumnos de la universidad? ¿egresados de la universidad? son la mayoría egresados son científicos la mayoría son doctores son biotecnólogos hay algún bioquímico la mayoría son graduados de nuestra universidad y hay algunos de otras universidades públicas también sí, bien vamos a ver un tape porque más o menos nos va a contar la historia adelante bueno soy Alejandra Cini soy la directora del departamento de ciencia y tecnología y estamos en la plataforma de servicios biotecnológicos donde llevamos adelante los test diagnósticos de COVID-19 nosotros fuimos convocados por el ministerio de salud de la provincia y ahí empezamos aproximadamente el 20 de marzo a trabajar en conjunto para llevar adelante el armado de este laboratorio nosotros lo que estamos detectando en este laboratorio es la presencia o ausencia del virus que está ocasionando la pandemia de COVID-19 en estos momentos el análisis empieza por la toma de muestras es muy importante que la toma de muestras produzca suficiente material de secreción de respiratorias esa muestra primero es sometida a un proceso que se llama extracción de los ácidos nucleicos como la muestra está entera con virus viables esa es la parte más peligrosa y se procesa en una cabina de seguridad biológica toda la RNA se extrae de esa muestra ese material amplificado es amplificado mediante un proceso que se llama reacción en cadena de la polimerasa o PCR a medida que se va amplificando ese material genético se detecta el aumento de fluorescencia en caso de que lo hubiera en caso de que no lo haya la línea de fluorescencia queda en un nivel basal una vez que nosotros tenemos el informe de los test positivos y negativos los reportamos al sistema de información nacional nosotros estamos muy contentos porque nosotros estamos insertos en un territorio desde nuestros comienzos y ahora tenemos la posibilidad de brindar este servicio para nuestros conciudadanos y poder llevarles tranquilidad en el caso de que sean negativos o aportarles la seguridad para ser tratados si son positivos entonces tuvimos dos tipos de test que nos vinieron a explicar nos vino a explicar Caramelo que estaban haciendo unos test que en realidad sabemos si la población está siendo inmunizada porque empieza a circular el virus la persona se empieza a contagiar y estos no estos son específicamente si la persona tiene coronavirus o no si así es es una selección que hace la provincia de Buenos Aires en este caso la mayoría es gente de Quilmes y sus alrededores que puede tener algún tipo de síntoma y entonces se le hace el estudio se descarta como bien decían los que no y los que si se va al tratamiento perfecto o sea que la universidad de Quilmes estaría funcionando como un malbrán exacto nosotros tenemos adaptamos un laboratorio nuestros investigadores hicieron una capacitación con la gente del malbrán y hoy somos los que estamos haciendo ese trabajo que hace el malbrán en esta zona del metropolitano habíamos hablado que hay dos tipos de test los que detectan el virus en la persona y los que detectan la respuesta inmunológica en la persona claro con el doctor Caramelo vimos los que detectan la respuesta inmunológica yo ya tuve el virus fabrique anticuerpos e investigan esos anticuerpos y esto lo que hace es directamente la PCR o sea lo que ven es si la persona tiene el virus en ese momento o no así es se hicieron alrededor de 300 estudios en lo que va de la pandemia y estamos colaborando entonces con el sistema de salud como parte del sistema científico tecnológico es muy importante el rol que tiene la ciencia en este proceso y el rol que tiene la ciencia en Argentina me parece que estamos viendo hoy la importancia que tiene tener un sistema científico tecnológico fuerte y poderoso como el que tenemos me imagino doctor que para usted debe ser un orgullo y tienen alguna comunicación con algunas otras universidades como para desarrollar esto si si bueno nosotros estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo en la universidad pero la verdad es que todo el sistema universitario está trabajando de distintas maneras cada universidad en su territorio colaborando con los municipios con los gobiernos provinciales la provincia de Buenos Aires justamente ayer que se hablaron de las medidas lo que es Buenos Aires Capital Federal Irán Buenos Aires sobre todo el conurbano es el lugar de mayor cantidad de contagios entonces bueno me parece que estaría estaría buenísimo tener la mayor cantidad de test para poder testear a la población si los análisis que estamos mostrando hasta ahora es que se están haciendo la cantidad que se necesita para poder saber cómo avanza la enfermedad en el territorio y esto es una cuestión que va definiendo la provincia de Buenos Aires nosotros trabajamos articuladamente con el ministerio de salud de la provincia esto es un paso más algo más que nos habla de la importancia de las universidades del conurbano no es así de apoyarlas y de que el presupuesto vaya ahí pero cuánta gente está en estos momentos en la universidad de Quilmes volcada en este proyecto bueno ahora hay un equipo de nueve personas y hay un equipo suplente de otras nueve personas que están por si pasa algo con alguna de esas personas y hay que pasarlas a cuarentena pero tenemos un equipo titular que está trabajando muchas horas son todos docentes investigadores de la universidad son todos voluntarios los que están trabajando ellos vinieron con la propuesta la verdad que estamos muy orgullosos de cómo nuestra comunidad científica está dando una respuesta a esto y reciben muestras del sector público y del privado si recibimos muestras del sector público y del sector privado todo canalizado a través de la provincia de Buenos Aires bien es un gran trabajo es un gran apoyo a lo que está haciendo el Malbran entonces también Sergio me dijeron que vos me ibas a explicar algo con una tuerca de un tornillo espero que no sea un tornillo que me haya salido a mí una tuerca que no me quiera decir no porque este es capaz de cualquier cosa no es así la semana pasada habíamos dicho que al virus en realidad por favor al virus en realidad no se lo gracias que al virus en realidad no se lo puede matar porque no es un organismo vivo habíamos dicho eso que al virus se lo puede deshacer desactivar porque el virus no tiene vida por eso la diferencia entre cuando alguien tiene una bacteria se le da un antibiótico y cuando alguien tiene un virus se le da un antiviral dentro de los tratamientos para la enfermedad del COVID para el COVID ya se probó la hidroxicloroquina que no funcionó y en Estados Unidos se está probando con una con un antiviral que se llama Redemcivir acá se está haciendo el uso del plasma de las personas convalescientes que lo vamos a hablar mañana eso propongo que no se lo pierdan pero voy a explicar brevemente cómo es que funciona cuál es el mecanismo de acción del Redemcivir resulta que yo les había contado que el virus tiene una RN adentro el RN ¿una patita? son estas lucecitas que estamos viendo acá que está alrededor formando una cadena sí para que esto entre a la célula y luego se replique necesita que haya un lector alguien que esté leyendo esto y es esta enzima que estoy representando con una tuerca esta enzima va a barrer la superficie del virus para poder replicarlo lo va a copiar va a decir a ver cómo es es como un espejo lo voy a copiar adentro de la célula pero yo intento girar esto y está muy duro y está muy duro resulta que cuando yo era chico y quería girar una tuerca lo tenía mi abuelo atrás que me decía a esto ponele querrosen un poquito de querrosen entonces él me decía así entonces yo ¿qué hacía? le ponía el querrosen pero que era ucraniano el abuelo suyo no, no, no venía de Polonia mi abuelo decía y fíjense con el querrosen cómo esto gira tan bien bueno lo que adentro de la célula el querrosen de mi abuelo se llama polimerasa la polimerasa es una enzima que lo que va a hacer es facilitar que esto pueda girar y pueda actuar miren que bien que gira ahora pueda actuar barriendo el virus copiándolo y así se replica dentro de la célula lo que hace el Redensivir es inhibir a la polimerasa al querrosen de mi abuelo lo va a inhibir entonces esto va a estar durísimo y no lo va a poder leer es bastante prometedor un estudio se hizo en colaboración Estados Unidos Italia España y Gran Bretaña Inglaterra de 1.063 pacientes y lo que vieron apenas lo que vieron es que esto acorta la internación de 15 a 11 días no es gran cosa pero es lo que se está hubo varios varios trabajos para ver si esto va a funcionar o no tiene que pasar varias fases pero lo que hicieron en Estados Unidos es listo basta de fases aprobarlo vamos a ver que es lo que pasa no es muy prometedor pero por ahora es lo que da por lo menos a checar los días que así no colapsamos el sistema sanitario gracias doctor ahora vamos a ver que está haciendo Julia distancia 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 pero te de espada por eso por eso pero los virus los tiran para allá partemos el distanciamiento caro por favor bueno ahí estamos muy bien bueno caro dice que hacemos una competencia de talentos pero son talentos hogareños gente que está en su casa hoy y yo tengo talento para contar chistes para cantar para bailar para zapatear bueno hoy tenemos talentosos pero que cuentan chistes papá pero te cuento una cosa que vos tal vez no lo sepas no lo vamos a tener en skype o en o live acabo de enterar o en vivo sino que vamos a ver porque nosotros para evitar estos problemas de la comunicación les pedimos que manden un video con la actividad que realizan perfecto a tres participantes el primero es Iván Kustin que tiene 32 años en Ituzango es actor y nos mandó como la categoría era chistes va a contar algunos chistes después usted tiene que votar acuérdese a través de las redes o de canal9.com.ar tiene que votar porque ahí tenemos todas las herramientas para que usted decida quien es el que gana y pasara a la final mensual en el primer programa habíamos tenido cantantes si habíamos tenido cantantes bueno ahora vamos con Iván Kustin a ver como nos hace reír un hombre que era muy pobre pero muy pobre le está contando a su vecino al lado no sabés lo que me pasó Pepe ayer por primera vez en mi vida con mi familia pudimos hacer un asado y no sabés estábamos en el patio ahí haciendo el asado y se aparece una flotilla de 13 ovnis y se llevan el asado la parrilla pero anda mentiroso mentiroso mirá si vas a comer asado oh mentiroso mamá mamá en la escuela me dicen cabezón bueno no les hagas caso hijo ahora por favor sacate el gorro y anda a la verdulería a traerme 15 20 kilos de papas jaimito me podrías decir quién fue juana de arco y fue una drogadicta maestra qué qué estás diciendo nene de dónde sacaste eso y del libro profe mire acá dice murió por heroína bueno es chiste casero chiste no son profesionales quiere que le muestre otro yo la quiero hacer reír a Tilio se acuerdan de que es reír a Tilio bueno vamos a presentar a Román Peñalba a este le va a gustar porque tiene 51 años es de necochea bueno bueno téngale paciencia es de trabaja en un club de remo y de tenis este le va a gustar pero la gente tiene que votar nosotros no este bote por el anterior por este por el que viene miren a ver me resulta que un amigo le dice al otro por cuánto me compras a mi suegra eh amigo por nada listo trato hecho muchísimas gracias muy amable este la veo a mi suegra hablando de suegra la veo a mi suegra con la escoba y le digo suegra mire que los vuelos están suspendidos por el momento no sé creo que hasta diciembre no va a poder viajar un borracho entra a Alcohólicos Anónimos y la recepcionista le pregunta vino solo señor no con dos cubitos por favor dos amigas charladan si Pau tengo una pregunta cuando tenés sexo después de tener sexo eh charlas con tu esposo ah le dice Paula no sé si tengo saldo lo llamo si no que se arregle solito son chistes son chistes un poquito viejos de época que ya no se hacen casi pero bueno a la gente le gusta contar estos chistes y la gente tiene que votar a través de el 9.com.ar ¿quiere más? no espere porque además tenemos que decir que pueden escanear el QR tengo ahí de verdad ahí está escanear el QR y bote también ya escuchamos a Iván a Román y ahora vamos a escuchar a José falta. José Surana, este es bueno de verdad tiene 56 años, es fletero acá de Capital Federal. ¿Lo quiere escuchar? Sí, quiero. Vamos a reírme un poquito a ver. Claro, dale. Cenar en casa, con mi mujer y mis hijos, voltean la puerta voy a tiendo, mi suegra le digo, ¿qué tal suegra? ¿Cómo le va? ¡Qué alegría! me dice, mirá, pasaba por acá y dije, ¿por qué no cenar con mi familia? tengo ningún problema suegra digo, lo único que no le molestaría comer comida del día anterior me dice, no, Yerno, por favor, bueno, venga a comer mañana entonces un hombre a las 6 de la mañana, estaba esperando el colectivo pasa otro hombre en bicicleta y le grita ¡CORNUDE! este hombre dice, me habrá confundido con alguien al otro día misma situación pasa este hombre en bicicleta y le grita ¡CORNUDE! y así como una semana a la semana estaba cenando con la mujer y le dice, ¿sabés mi amor? que pasa un tipo todas las mañanas en bicicleta y me grita ¡CORNUDO! ay, no le des bola, mi amor la gente es así ¿sabés qué? tenés razón, no le des bola al otro día está en la parada ve que viene el de la bicicleta y el de la bicicleta le grita ¡CORNUDO Y ALCAGUETE! ¡A ver si es posible! un poquito de humor casero la gente está aburrida votó y ya hay un ganador ya hay un resultado y sí la gente dijo uno ¿Quién ganó? y no sé a ver ¿quién ganó? es imposible que te quedas conmigo ahí está por un 48 del último que es el José Surano de 58 años Fleterio de Capital Federal acaba de ser el elegido por la gente que utilizó el código QR o el 9.com.ar ahí tenemos un ganador qué suerte lo aplaudimos sí, lo aplaudimos claro, es un artista hay que aplaudir bueno, vamos a hablar con Enrique vamos allá al divino vamos bueno, acá estamos como le dije recién a Carolina vamos a hablar con Enrique y le decimos quién es ¿qué es Enrique? sí, pero cómo no vamos a saber Enrique es Enrique Pinti no hay otro está en línea en este momento hola Enrique buenas noches ¿cómo te va? qué tal, buenas noches sí, sí, estoy en línea los estoy viendo fantástico todo qué grande yo siempre me acuerdo de Enrique mirá lo que te voy a decir cuando vino de invitado a 360 hace muchos años todo para ver me acuerdo que me dijiste el nombre de tu perfume predilecto One Man Show creo sí, exacto mirá y me acordé nunca más me olvidé no me preguntes para qué pero yo sabía que el perfume predilecto de Enrique era One Man Show One Man Show nada menos nada menos cuando lo descubrí lo compré por el título nada más yo dije por ahí es que lo sé pero es One Man Show es para mí que yo soy un One Man Show entonces me lo encajé y me quedaba perfecto ahora es muy difícil conseguirlo todo un quilombo así que mirá que me perfumo con lo que sea y en esta cuarentena y en esta cuarentena no me perfumo con nada por eso no quise hacer el Skype de ninguna manera primero porque no sé manejar nada de lo que sea tecnología y segundo porque si me ven realmente se acaba el programa no mentira mira cómo va a ser eso Enrique impresentable los pelos parados una porquería total y absoluta no no puede ser pero esa es la gracia de la cuarentena que podemos estar hechos un crancho las mujeres ni te digo las raíces así no importa pero dentro de todo hay que mostrar lo único bueno que uno tiene yo tengo mejor voz que cualquier otra cosa pero te hago una pregunta personal no tenés pelucas de tus espectáculos porque yo te llevo a ver en peluca así caracterizado de lo que sé y me muero en peluca sí pero no soy de mucho maquillaje de mucha cosa únicamente bueno hay algunas caracterizaciones que tuve que hacer pero si no en general no uso mi cabellera total y absoluta bueno vos sabés que lo que hacemos acá en esta sección no es un homenaje porque primero que hacerte un homenaje a vos no alcanzaría un ratito sino un ratazo porque has hecho muchas cosas pero si buscamos momentos de tu carrera para que la gente los disfrute para que vos los recuerdes y es un pequeño son esos momentos para siempre que uno guarda así que si vos lo vas a ver por la tele la gente también y vas a escucharnos a nosotros presentarlo ¿te parece? encantado bueno aquí tenemos tape número uno el tape número uno tiene que ver con Moria Kazan Moria Monumental ¿es así? sí claro yo la veía bueno lo vamos a ver vos lo vas a ver desde tu casa y ahí lo vamos a a comentar y pegado a ese ¿qué hay? no lo que pasa que son varios es que por eso ah perfecto el hermano santa y el contra el contra así que son tres en uno lo vas a ver en tu casa y la gente también así que vamos con las imágenes pero no lo que pasa yo nunca te vi en mi vida ¿cómo te llamas vos? ¿cómo te llamas vos? ¿qué? ¿qué? Pinky qué divina se atraño cómo cambiar lo que hacen la cirugía con tal perdóneme no conocía antes le pido mil disculpas no por favor Dr. Favaloro perdóname no lo recuerdo no toca el corazón ¿estoy bien? no es Dr. Favaloro ¿no es Dr. Favaloro? yo para mí todo el tipo que tiene antiguos es un doctor pero le ayudo Ariel Ramírez tampoco a ver ¿quién puede ser? ¿quién puede ser? salsa ciolla pinti 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 ¿quién es pinti? pinti 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 ¿cómo no me di cuenta pinti? ¿quién es pinti? ¿qué tal? amigo muy querido admirado y admirable querido por la gente ¿lo conoce? lo estoy tratando de ubicar sé que a ver un poco de fuerza vamos a ver si usted si usted si usted tuviera 30 o 40 kilos más hasta se podría llegar a parecer a un actor ¿a qué actor? ¿a qué actor? a Enrique Pinti no puedo creer no puedo creer 30 o 40 kilos más es Enrique Pinti claro que sí con 30 o 40 kilos menos ¿qué caso? los achicadores de los achicadores de Buzardo la compactadora del doctor Mourbá sí señor me gusta me gusta porque estaba chivo ahí se ve que estaba haciendo una dieta ¿qué estabas haciendo en ese momento? estaba con con Mourbá estaba con Mourbá me acuerdo que bueno yo estuve como 20 años con el doctor Mourbá había pesado un poco con Cormillot y después seguí con Mourbá sí me hizo rebajar con casi 60 kilos ahí todavía me faltaban 20 más para rebajar lo que nada lo que hacemos todos los gordos régimen toda la vida o casi toda la vida no sí si se empieza siempre en los lunes y el martes ya está o el lunes a la noche ya y con la cuarentena ni te digo y ahora en cuarentena ¿cómo haces para controlarte? no me controlo perfectamente porque hace ya más o menos unos 5 años más o menos cuando se me desató la diabetes en forma violenta que nunca había tenido diabetes a pesar de ser obeso y todo lo demás nunca había tenido diabetes cuando me cambió todo el metabolismo la diabetes una cosa tremenda por ejemplo no transpiro más antes era un chorreo permanente ya dejaba charcos en el escenario ahora estoy seco 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 no tengo más frío no tengo más calor tengo frío me cambió completamente todo absolutamente todo tengo el metabolismo todo dado vuelta y tampoco tengo el apetito que tenía antes bueno huele a esa criolla entonces me pescó dentro de todo mi bien porque si no no saldría por la puerta ya directamente si fuera como antes es un desastre bueno sí porque estamos todos todos comiendo que no damos más estamos comiendo mucho ¿qué vamos a ver? vamos a otras imágenes Enrique que tienen que ver con los pingüinos Pinti los pingüinos que hiciste en cada nueve aquí en esta casa así que vamos a ver las imágenes más o menos mil nueve noventa y dos perfecto exactamente fue esa época a ver buenas noches buenas noches queridos pingüinos buenas noches ¿cómo andan los cielos territoriales? no le pregunto no le pregunto pingüina me lo trae limpio para la próxima semana muchísimas gracias gracias queridos pingüinos y ahora manos a la obra como quien dice esto no es así de fácil ¿no es cierto? yo primero les tengo que explicar a ustedes queridos pingüinos y a los otros pingüinos que están seguramente desde la casa mirando que esto esta especie de cosa insólita de que yo esté en la televisión en un ciclo propio y no en un reportaje esto se le van a tener que agradecer o reprochar a Tineri Rottenberg que me pusieron las que te dije no sabes hasta qué punto de hinchadas como para que viniera y viniera y viniera yo tenía 20 mil 20 mil resistencias para venir a la televisión y esto lo quiero explicar lo he explicado muchas veces a la crítica especializada pero de cualquier manera no está de más volverlo a decir yo tenía mucha reticencia porque yo decía estoy en el teatro tengo función martes, miércoles, jueves dos el viernes dos el sábado de uno al domingo cómo voy a hacer para hacer un programa de humor y Tiner me dijo quién te pidió humor y yo le dije ah bueno entonces la cosa cambia quién te pidió un programa semanal yo te pido un programa diario digo no es peor todavía es un programa diario yo no lo puedo hacer semanal como lo voy a hacer diario dice pero vos no te animás a hablar 22 minutos seguidos y yo le dije yo me animo a animar una hora seguida si es posible ah hablando de esto un carajo de vez en cuando se me va a escapar yo le digo a las señoras muy fruncidas o a los señores muy fruncidos porque hay señores también que se le frunce mucho que de vez en cuando alguna cosa digamos que 6 o 7 por programa van a ver para media hora no está mal el promedio directamente no van a ser las que yo digo en el teatro ni se la imaginen ni se la sueñen de ninguna manera porque en el teatro uno tiene otra otra comunicación con el público yo sé perfectamente que yo estoy entrando como una especie de intruso en su casa y que de alguna manera tengo que observar un poquito las reglas del comportamiento que increíble pedir perdón por la palabra carajo cuando hoy se dice cualquier barbaridad claro se nota que eran los 90 en esa época decir carajo era bueno muchísimo una mala palabra pero exacto exacto Enrique contame ¿por qué se les ocurrió poner lo de los pingüinos? esa fue una idea una idea visual de Daniel Tiner porque yo decía ¿por qué los pingüinos? y me dijo no sé a mí no me preguntes yo tengo imágenes como director de cine que soy yo tengo imágenes y tenía voz vestido de frac claro me imaginaba por el frac por la elegancia entonces dije a lo mejor venía por ese lado no él me dijo que vio una cosa como un documental sobre los pingüinos y dijo ahí están bien me habrá visto figuras de pingüinos también a mí te da cuenta medio panzoncito medio así fue una cosa de él que no me la pudo explicar directamente y de verdad yo tengo ojo del director y de verdad tenías estas cosas con la televisión estos pluritos con la televisión o nunca te habían ofrecido no se les había ocurrido no yo no tenía ningún tipo de plurito lo que pasa es que mis espectáculos son demasiado eran demasiado exigentes y en aquella época trabajaba de martes a domingo y si te iba bien era mejor para vos también pero te exigían más entonces era martes, miércoles, jueves dos el viernes dos el sábado una el domingo yo quedaba hecho tiritas además los espectáculos como las películas duraban mucho más que no tenés que estudiar letra la podés decir todo eso te decía Enrique que las funciones el teatro como el cine en aquella época duraba más la gente tenía más atención duraban como dos horas tus espectáculos y si el espectáculo de salsa criolla empezó durando dos horas diez terminó durando dos horas cincuenta casi tres impresionante porque yo agregar y agregar cosas de la actualidad entonces de verdad no tenía disponibilidad física para hacerlo bien además cuando uno tiene la formación teatral tiene la formación teatral de dar todo te vas en la función y te vas a tu casa te vas a comer donde sea y la televisión diaria por ejemplo la televisión diaria de humor de lo que sea del teatro y todo son siete horas a veces ocho horas para hacer un capítulo donde tenés quince bocadillos te haces un quilombo con las cámaras yo no lo tenía como oficio la televisión pero me encantaba yo soy muy televidente y muy no tengo ningún tipo de prejuicio en ese aspecto nunca porque yo tenía la posibilidad y el privilegio de poder elegir lo que hacía el problema es cuando uno está como la mayoría de los actores que están culo para arriba y que tienen y por ahí le ofrecen algo que bueno por ahí no es lo que quiere hacer pero tiene que vivir del oficio yo tuve una suerte enorme de poder hacer lo que yo quería y encima vivir y hubo veinte años de vivir muy bien ¿estás aburrido ahora? ¿estás como un león enjaulado? no ¿sabés que no? porque yo como soy muy cinéfilo y soy un dinosaurio que todavía guarda la videocassetera y el DVD player yo tengo todos los videocassettes que compré durante toda mi vida con las mejores películas de la humanidad y todos los DVD entonces yo tengo alrededor de 850 títulos para ver y para volver a ver porque yo me hago ciclos acá directamente digo voy a pasar dos de Nini Marcial una de Porcelio Almedo y una de Berman además te voy a contar Julián que Enrique no solo tiene esa cantidad de películas sino que se va haciendo fichitas él tiene fichitas para saber quién trabajó qué año el año todo yo sé muchas cosas de pincel son más grandes que Blockbuster escúchame vamos a ver ahora imágenes porque si no la memoria se te va vamos a ver imágenes ahora de una película que trabajó Carolina Papaleo y Ricardo Darín ¿vemos las imágenes? dale señor Vidal mi nombre es Gerardo Matezuti trabajo para la compañía de seguros Inca necesito completar un formulario uno de datos nada más pase no me dijeron nada de la compañía de seguros de este procedimiento no me extraña ¿quién lo atendió? un tal Sanders creo está muy marginada nunca dice nada me espera un minuto y me siento mi amor no me esperes tiene que llenar un formulario que sí que voy a tardar no tengo apuro te puedo esperar no, no, no de verdad no me esperes voy a tardar anda buenas tardes señora ¿me recuerda? sí, claro ¿qué decía? tengo que hablar con su marido para ultimar algunos detalles mi marido debe estar por llegar él iba a pasar mañana por la compañía casualmente de eso quería hablarle ¿hubo algún problema? sí y bastante serio avísele a su marido que venga a verme a la compañía a última hora hay cosas que mejor hablarla cuando ya no hay nadie y dígale que si yo no firmo él no cobra y no pienso firmar ¿entendió? ¡cuánta maldad! no, lo que pasa que este era el detective de un asegurador y estábamos haciendo una truchada con Darín apremiados por las circunstancias y Pinte le dieron este personaje que brilló en ese personaje ¿te gusta hacer de mal o de bueno en cualquier rol artístico? de malo es mejor de malo es mejor el villano siempre o el villano o el ambidiestro ese que no sabés qué es porque lo que tenía este personaje de Matez Uti es que tenía un costado terrible y otro costado espantoso y vos sabés que esta película para mí fue lo mejor que yo hice en cine fue la mejor oportunidad yo dije después de este casting que casting pago encima se van a dar cuenta que yo puedo hacer papeles de todo tipo no tuve que esperar como siete años más para que me volvieran a filmar una película pero no importa porque me iba bien por otro lado pero yo hubiera querido hacer más como esto y te digo una cosa esta película comenzó para ninguno de nosotros tres por ejemplo porque el personaje de Darín lo iba a ser Calvo y Calvo no podía el personaje de Carolina lo iba a hacer Soledad Silveira y Soledad Silveira no podía y el personaje mío lo iba a hacer Ulises Dumont y Ulises Dumont tampoco pudo y el personaje de Jorge Schubert lo iba a hacer Gerardo Romano así que nosotros subimos toda la segunda oportunidad y mirá que redondo que nos salió es más el personaje de Gerardo como esta película se iba a filmar en el año 92 después se filmó en el año 93 Gerardo podía en el 92 pero estas cosas que pasan en el cine en la Argentina no se podía estaba en un programa y ahí no pudo y ahí quedamos todos parejitos por suerte que éramos las segundas oportunidades pero esta fue la ópera prima del X te acordás y la verdad que el personaje de Pinti era muy interesante porque vos al principio lo detestabas porque vos estabas por supuesto del lado de la pareja del protagonico que en realidad lo que teníamos era un problema de una hiperinflación y todo y estábamos haciendo una trullada con el tema del auto para poder zafar y pagar la cuota y después ese personaje da vuelta y es el que les arma el plan maestro y es el día de hoy que bueno a mí me siguen hablando de la película y de tu trabajo perdido por perdido perdido por perdido es un pequeño clásico del cine argentino es un clásico es un clásico no es un clásico tan grande como fue Esperando la carroza por ejemplo pero sí es un clásico de serie B entendés que todo el mundo dice yo la vi por televisión y dijo la puta ¿por qué no fuiste al cine? no bueno la vi como cinco veces por televisión pero recordá que en esa época claro en esa época como que el cine argentino había quedado en una mística que no el cine argentino no vaya a saber cine argentino y me acuerdo que cuando empezó a darse en el cable que recién empezaba el cable todo antes de cristo es esto no importa que recién empezaba el cable mucha gente joven se acercaba y me decía ¿sabés que te vi? y yo le decía así en perdido por perdido y me decían sí qué bárbara la película fue y por eso fue un éxito después no en el cine sino después se convirtió en un clásico exacto exacto y es una película realmente de las mejores trilos que se han hecho acá en la república argentina con muy bajo presupuesto sí te hago una pregunta Enrique ¿qué te falta hacer? hiciste teatro televisión cine no sé de todo es lógico que ya lo que me falta hacer no lo voy a poder hacer pero realmente yo tenía más ganas de hacer ficción tanto en cine como en televisión no permanentemente ni todo por el estilo pero darte el gusto de hacer alguna ficción y ahora a los 80 obeso grupo de riesgo hecho pelota de un ojo de otro oído ya hay un montón de cosas que no las puedo hacer no puedo estar parado mucho tiempo porque tengo mal el ciático entonces me tengo que estar parado porque tengo una pared soy un clavo ahora pero estás más lúcido que nunca Enrique por favor que me permite me permite cagarme de risa por eso bueno Enrique el programa que tenías en este canal en el 92 tenías mucho menos años mucho menos peso todo lo que vos quieras estabas atrás de un escritorio bien podés hacer atrás de un escritorio sentadito divino claro pero digo para hacer esas cosas que me quedaron pendientes la ficción no lo podés hacer sentado siempre tendría que hacer la fuga del paralítico únicamente ojo podemos adaptar el personaje hay que adaptar el personaje exactamente puedo trabajar acostado todo el tiempo porque es un viejo que se está muriendo y rompe la pelota de toda la familia una cosa de esa puede ser ¿a qué hora te dormís Enrique? porque si yo están de ver tantas películas y series no sé si te imagino hasta las 3 de la mañana o desde el día no, no, no yo más o menos ahora por ejemplo me acuesto me duermo a tipo 1 de la mañana una y media me acuesto y me levanto montones de veces como buen viejo pelotudo por la vejiga que corre y va y corre y va y corre al año 3 veces 4 veces y después me despierto a tipo 11 de la mañana una cabaca muerta me lo hicieron a mí me pusieron por el yacimiento pero pará dormís un montón está buenísimo si es por dormir no hay ningún tipo de problema no, está bien está bueno yo por ejemplo tengo dado vuelta el reloj biológico ya soy nocturna pero estoy más todavía en ahora en cuarentena si tenés más posibilidades de quedarte no desde el lado sino que te pones a hacer cosas o a ver películas o a ver películas a ver programas a lo que el corno sea o a pensar de pronto el silencio es tan grande por la calle que uno se pone a pensar se pone a hacer cuentas se pone no cuentas económicas solamente no, no, no cuentas de la vida la mayoría de los actores estaban haciendo cuentas económicas porque vamos a ser los últimos en volver y nos fuimos los primeros en ir sobre todo las presentaciones teatrales y los teleteatros y las cosas para filmar sin tener en cuenta el distanciamiento social es terrible pero todos esos pensamientos nos ocupan la cabeza y de alguna manera hay gente que le saca del sueño y otra gente que duerme para huir de esas cosas directamente no voy a pensar más cuando voy a dejar de trabajar me quedo acá cuanto menos cuanto más duerma menos plata gasto y ya está y escribir no se te dio por escribir una obra o algo no sabes que estoy medio 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 tenía yo pensado un espectáculo porque yo terminé el 8 de marzo y tenía pensado volver en junio también al multiteatro junio-julio y estaba pensando un espectáculo pero ahora esta nueva reformulación por más que yo no voy a insistir con esto porque una vez que esto se vaya un poco al peligro la gente va a tener las guindas hinchadas de escuchar siempre el coronavirus y el coronavirus yo no voy a salir con un barbijo en la escena y con una escafandra porque diciendo acá estoy reviviendo esto porque no le quiero meter el dedo a la gente donde ya saben siga preocupándose por esto no, eso no pero me cambió todo me cambió toda la idea que yo tenía yo quería volver a hablar de las oportunidades desperdiciadas las que nosotros como país que tenemos un potencial de la puta madre como estamos haciendo pero esta peste y este error a mí me volvieron a replantear todo no solamente acá en este país sino en todo el mundo como hemos descuidado nuestra calidad de vida como la hemos hecho bolsa como nuestros gobiernos que además son nuestros porque los elegimos nosotros sobre todo desde el 83 para adelante no han sabido remendar las cosas que están ahí abajo y que quedan como ahí abajo y que después se corporizan en estos horrores nosotros tuvimos la gran cantidad de barrios de emergencia de Villa Miseria que se han ido formando en los últimos 60 años seguramente no hubiéramos tenido todos los problemas que estamos teniendo ahora si nosotros no hubiéramos descuidado la educación si nosotros no hubiéramos descuidado la salud si nosotros no hubiéramos descuidado los hospitales si nosotros no hubiéramos no tenemos Suecia para no solamente nosotros bueno Enrique entonces no tendríamos este problema este problema tan terrible nosotros nos cagamos en todo no tenemos salud no tenemos educación no tenemos y a los boludos que pedimos eso nos dicen son populistas ustedes mamá vayanse a cagar el ojo crítico no lo perdiste estés sentado parado acostado el ojo crítico te mandamos un beso un beso y un abrazo a la distancia con tu perfume one man show así que te agradecemos mucho por compartir este momento con nosotros gracias a ustedes a ustedes estupendo el programa es bueno para las trasnoches porque así la gente se va a dormir tranquila muchísimas gracias por todo beso caro y beso Julián besitos chau 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 que grande no pierdes esa manera de ver y bueno y además la verborracia así es como piensa rápido mira me voy ¿sabes a donde me voy? ¿dónde te vas a ir? como antes me salió mal lo quiero hacer bien me voy a jugar a piedra papel o tijera y acá estoy para jugar con mi amiga que está con un color coral ¿cómo te va Belén? ¿cómo andás? hola Julián ¿cómo estás? ¿todo bien? todo bien acá andamos ¿de dónde sos? campana campana presente me suena Belén no se suele preguntar pero no sé por qué te quiero preguntar la edad porque no sé si sos 20 26 20 ah eh está bien voy bien no me sonaba que eras jovencita pero me da miedo meter la pata bueno ¿cómo estás pasando la cuarentena? ¿todo bien? bien todo bien acá adentro sin salir cumpliendo escuchando al presidente a ver qué nos dice bueno Belén escúchame ¿sabés jugar a piedra papel o tijera? ¿no? sí 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 bueno yo acá tengo un montón un montón de cartas de piedra papel o tijera que están mezcladas no te preocupes y lo que vos tenés que hacer es elegir piedra papel o tijera yo voy a sacar una carta y vamos con quien gana te cuento una cosa el mejor de 5 se gana los 5 mil pesos ¿está bien? en caso de empatar pero no se puede al mejor de 5 empatar ahora que me estoy dando cuenta antes me dijeron eh si empata gana ahora me estoy dando cuenta que si empata no puede haber empate pero no importa ya pasó bueno empezá vos piedra papel o tijera tijera con con tres puntas una tijera rara es una tijera que corta así corta así es rara pero es tijera es tijera muy bien tijera pongo acá y saco tijera empate vamos con la próxima piedra papel o tijera piedra una piedra rara una piedra como de de la palomita que está agarradita al palito una piedra así pongo tu carta acá y es tijera ganaste un punto próxima piedra papel o tijera papel es un papel que da miedo como esto yo sé porque el productor le dijo que se vea tu mano que se vea si es así entonces ella se hace así la moña o así la moña la moña elige papel y yo tengo acá tijera tres tijeras seguidas salieron uno a uno pero ya van tres manos esta es la cuarta piedra querés que mezcle por la duda dale dale mezclo por la duda porque no sé igual es lo mismo está todo dale piedra papel o tijera otra vez la tijera de tres dedos que me da miedo y acá sale papel punto para vos dos a uno y la que viene si gano yo empatamos y ganaste vos y si ganas vos ganas vos está bien piedra papel o tijera más o menos que dedos largos tenés si empatás te ganas cinco mil pesos si ganaste ganas los cinco mil pesos y yo te voy a decir una cosa Belén de campana tolón 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 empataste por lo tanto ganaste los cinco mil pesos Belén pero pará 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 adria para llevarte la plata porque vos te la ganaste ahora para llevártela tenés que contestar una pregunta muy fácil el coronavirus es una bacteria un virus o un hongo el coronavirus que es una bacteria un virus o un hongo virus 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 me decías una bacteria y me agarraba mil coronavirus bueno Belén te ganaste cinco mil pesos aprovechá si querés mandar besos, saludos o algo no sé si estás con alguien para mandarle saludos a través de la tele pero no importa despedite como quieras voy a mandar saludos a mi familia a la familia de mi esposo que está en la isla querida isla río carabelas el pueblito así que muchas felicidades para ellos perfecto Belén te mando un beso grande que tengas una muy buena noche y una feliz cuarentena mañana a las nueve estamos de vuelta por la duda te digo besitos chau mañana a las nueve de la noche otra vez estamos en vivo hasta las once vamos a estar en comunicación con Dante Gebel desde Los Ángeles ya ustedes lo conocen y si no lo van a conocer mañana y vamos a tener un montón de juegos también para que ustedes se ganen hasta 20 mil pesos siempre hashtag vivo para vos adelante Caroleña por favor y acá estoy ¿qué me vas a mostrar? te voy a mostrar mensajes de nuestro público de nuestros televidentes que nos mandan Cata por ejemplo nos dice acá bancando como todos los findes hashtag vivo para vos vamos Rosana nos dice hermoso el programa una dupla espectacular espectacular Juli y Caro felicitaciones éxitos desde Salta esa es la venganza porque usted habla mal de mi compañero y se le traba la lengua es verdad se me lengua la traba sí Paco nos dice me gustan mucho las secciones mi favorita es más rápido que un bombero muy entretenido hashtag vivo para vos y acá hay un último mensaje que dicen síganlo al pibe que está leyendo ahora en este momento las redes arroba Ferbimbo en Instagram bueno gracias por este mensaje pero el chivo no se me quita porque no se me quita fíjame a dónde nos vamos claro no, todavía no todavía no tiene que perder el zapato recién a las 12 de la noche vamos a terminar vivo para vos y acordate que mañana volvemos a las 21 horas pero ahora no sé no sé dónde está mi compañero nos vamos a la pausa nos vamos a la pausa no vamos a la pausa me pegan hay una cola para pegarme en este programa solo me pegan vamos a ver un par de talk de la gente que nos estuvo buscando y arrobando a las redes de Canal 13 Oficial Canal 13 Canal 9 Oficial porque me nombré la banda y bueno me estás confundiendo a ver ¿qué pasó? ¿qué fue? ¿qué pasó? ¿eso qué fue? eso lo hizo en silencio en silencio estaba viendo no los hacen sin audio la gente y eso es más difícil es así mirá es difícil es más difícil todavía ¿habrá otro video? vamos a ver si hay otro video y es con audio si tiene audio no está caro el audio por eso lo estamos guardando porque está caro no queremos despilfarrarlo el audio es nuestro y no lo queremos regalar el zapito sin audio ¿cómo sería? es espectacular pará dale hay uno con audio hay uno con audio pará mándame uno ay qué alegría ¿pero qué va a pensar la señorita Mérida? este chico creo que siempre sale con ese con ese ¿y dónde lo conoces? dale mostrame otro mostrame otro ay qué alegría ¿pero qué va a pensar la señorita Mérida? no no tiene producción pero es un monstruo que aparece ahí y bueno dame una más de una más a ver ay qué alegría ¿pero qué va a pensar la señorita Mérida? mirá el suelo de ferro te dije que TikTok está buenísimo porque te deja jugar es una aplicación que tiene muchas ediciones vamos con el último a ver ay qué alegría ¿pero qué va a pensar la señorita Mérida? un ruido es eso hay que animarse yo todavía no manejo pero ya voy a traer un TikTok ya voy a traer un TikTok dame tiempo dame tiempo que te arme un TikTok bueno me voy a ir con Carolina que está en clase ¿no? adelante Carolina por favor ¿qué TikTok? un TikTok vas a traer ¿qué vas a traer? un TikTok es porque me gusta porque como en el texto digo ¿qué va a pensar Mérida? muchas hicieron a Mérida y entonces esta se puso unas vendas me encantó la verdad que lo felicito con el tema de los TikTok yo estoy aprendiendo para mí es todo nuevo y ahora vamos a ver qué están haciendo los argentinos en casa aquellos argentinos que son esenciales como por ejemplo Ale que es maestra ahora vamos a hablar con ella nos va a contar y parece ser que da clases desde la casa hola Ale buenas noches hola buenas noches caro ¿cómo estás? buenas noches para todos bueno bueno muchísimas gracias bueno contame un poco qué haces de tu casa cómo es el tema de la aplicación cómo qué es lo que das qué enseñás bueno nosotros somos del jardín girasol jardín de infantes girasol en Florencio Varela y la comunidad digamos las familias que pertenecen al jardín tienen acceso a lo que es la parte tecnológica por lo cual nosotros aplicamos utilizamos las aplicaciones como Facebook realizamos videollamadas por Whatsapp para tener contacto con los chicos esto que es tan importante para los chicos que son más chiquitos y bueno la verdad es que también es toda una experiencia porque jamás nos imaginamos reinventarnos de esta manera perdón pero bueno permanentemente capacitándonos te hago una pregunta ¿a qué edad de chico le da? ¿a qué edad tienen los chicos que le das clase? tenemos a la de 3, 4 y 5 yo soy preceptora son muy chiquitos y nosotras las preceptoras cumplimos un rol de acompañar al docente por lo cual nosotros también nosotras también subimos actividades pedagógicas ¿y cómo reaccionan los chicos? porque un chico de 3, 4, 5 hablarle por por una pantalla ¿cómo reaccionan los chicos? mirá Julián los chicos la verdad es que la tienen más clara que nosotros los adultos con lo cual permanentemente cuando reciben una videollamada nuestra es alegría tienen prácticamente la misma actitud que cuando hacemos las clases presenciales ellos permanentemente se viven sorprendiendo alegrando con lo cual es súper gratificante ¿sabes qué Ale? vamos a ver un tape y después cuando volvamos te voy a preguntar un poco vos dentro de la cuarentena con quién vivís con quién estás pasando cómo la estás pasando porque ya los chicos sabemos que ahora no les está diciendo bueno vayan al aula no ahora se tienen que prestar atención y está subiendo actividades vamos a un tape les quiero contar cómo trabajamos los docentes para poder darles los aprendizajes a los chicos desde casa utilizamos como medio de comunicación todo lo que es tecnología redes sociales por ejemplo trabajamos con facebook whatsapp el whatsapp lo hacemos a partir de videollamadas en pequeños grupos con los chicos así ellos también pueden tener el contacto con el docente y no perder ese vínculo que es tan importante en el nivel inicial nosotros subimos diferentes propuestas para que las familias puedan continuar haciendo actividades trabajamos con literatura y recomendamos colecciones de cuentos y autores en el área de matemáticas tal vez hacemos alguna propuesta que tenga que ver con juegos de recorrido apoyándonos en dados con capitas de gaseosas a partir de todo lo que les conté acerca de cómo trabajamos en el jardín hace un ratito subí una de las propuestas para que las familias hagan en sus casas ala estamos viendo tu trabajo pero lo que me intriga a mí es cuánto es el periodo de atención de un chico a través de una pantalla porque si cuesta personalmente que un chico chiquito mantenga la atención cómo es a través de una pantalla y la verdad es que con las videollamadas generalmente pueden llegar a ser 10 minutos 15 que conversamos sobre lo que estuvimos trabajando también preguntarles a ellos cómo están cómo se sienten más allá de las actividades pedagógicas para también que ellos tengan un momento de dispersarse y hacer lo que hacíamos en el jardín tal vez en los momentos de intercambios grupales ¿Y vos con quién estás viviendo? Es complicada Yo vivo en mi casa con mi marido y bueno ¿Tenés chicos? No Él la verdad es que acompaña un montón No, no por el momento no Bueno, perfecto Se dedica a los otros chicos Bueno, muchísimas gracias Gracias por tu trabajo Gracias por el trabajo Sí, gracias No, por favor Gracias a ustedes por reconocernos Un beso Un beso enorme Chao Bueno, la idea de hablar con Ale una maestra era reconocer a todas las maestras y profesores y maestros que están durante todo el tiempo Que creo que los chicos y los maestros están trabajando Muchísimo Mucho más que sin cuarentena Y aparte es una tarea nueva para todos tanto para el alumno como para el docente De aprendizaje Bueno, y hace un rato presentamos un caso y nos dio mucho placer que Fervo se ofreció para leer en la Casa Posadas cuentos pero tenemos una persona que también se ofreció y vamos a tener una imagen Es una persona muy conocida Hola, Piero ¿Cómo va? Hola ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Un gusto, che Un gusto verlos solidariando Así es Qué lindo verte en tu casa con una cocina detrás por lo que veo salvo que cuelguen del techo cacerolas pero supongo que hay una cocina ahí abajo Estamos cocina cocina comedor hacia la calle Bueno, recién estuviste viendo seguramente el programa que estábamos presentando lo de Casa Posadas la casa del hospital Posadas y vos querías contarnos algo ¿no? a raíz de esto No, que me contaron que hacían cuentos que... yo hago cuentos toda mi vida son canciones y la verdad que me siento muy bien he hecho muchos conciertos este año para niños en Centroamérica por todos lados nos quedamos con las ganas porque dejamos 22 conciertos por allá pero los recuperaremos si Dios quiere y este... nada, hay un gusto poner... tenemos que estar todos trabajando con la solidaridad y eso es una de las puntas que vale la pena y que realmente promocionarla que la gente sepa que existe y no solo ir a buscarlo sino que la gente se acerque y se sume y se haga parte de la Casa Posadas en este caso o de lo que nos caiga Bueno, para los que recién nos sintonizan por decir una frase tan moderna la Casa Posadas es una casa que está dentro del Hospital Posadas que alberga a todos los chicos con sus familias que están haciendo tratamientos y esa casa necesita que a veces les donemos tiempo para leerle cuentos a los chicos también necesitan dinero porque la estructura es mitad público mitad privada digo y también necesita fondos así que todo el mundo que pueda acercarse a través de la Casa Posadas a través de la Casa Jesús será, ¿no? La Casa Jesús será, ¿no? Sí, sí, sí la Casa Jesús La Casa Jesús Así que bueno estamos abriendo la oferta para que todo el mundo que tenga ganas necesitaban los padrinos por el tema de plata Exactamente Y vos tenés un proyecto de cuentos y leyendas contándonos un poco eso hablando de cuentos Bueno, este con mi con Mariana mi mujer estamos trabajando hace rato con una idea de ella donde yo cuento cuentos que tienen que ver con se llama tiempo de cuentos y leyendas pero bueno estamos ahí en la producción y dándole para adelante y este y también juega juega la digamos la solidaridad que es que es un poco la estrella de todo esto, ¿no? Aunque estén lejos de la Casa Posada vayan a la otra casa de la esquina que hay un montón de casas que nos necesitan Obvio yo creo que es la gran enseñanza de esta pandemia que sí o sí vamos a terminar más solidarios de lo que éramos Sí, diferentes diferentes y más solidarios porque estamos haciéndolo naturalmente los que no lo hacían por primera vez y los que ya lo hacíamos lo seguimos haciendo Tiene que ser tiene que ser una costumbre cotidiana hay mucha solidaridad ociosa tenemos que ir a rescatarla y hacer cosas porque a mí la verdad que a todos nos mueve todo esto pero lo que más te te mueve es que no tengas todo toda esa toda esa fuerza y esa claridad con la gente que que no tiene que no tiene el día o sea que no tiene seguro el día exactamente y cada vez los ves los ves rodeándote la manzana para que como tenemos que terminar el programa porque se acaba el día no solamente el programa ¿cuáles son tus redes Piero? por si alguien te quiere como contactar y pasarte imágenes o datos vecinos PieroOnline.com ahí estamos estás ahí a la orden bueno te mandamos un beso grande muchísimas gracias besos te agradecemos mucho Piero un gusto verlos a Carolina la tengo desde casi en brazos con Osvaldo y compañía besos grandes señores se acabó el día se acabó el programa basta hasta mañana a la nueve a la nueve vení si yo vengo mañana a la nueve a la noche vivo para vos vivo para vos por cada nueve chau buenas noches y pasen años no mires por favor y no prendas la luz y no prendas